Bueno Juan Carlos, buen día y muchas gracias por estar acá. Le vamos a pedir que se presente, que nos cuente dónde nació, cómo estaba formada su familia, cómo fue su infancia, a qué le gustaba jugar, con qué soñaba para su futuro. Bueno, gracias por la invitación. Yo nací en Florencio Varela, pero me crié en Quilmes, Quilme Oeste. Ahí tuve toda mi infancia y hasta hoy sigo viviendo en el mismo lugar. Y mi familia, tenía a mis viejos, éramos ocho hermanos, ahora quedamos seis. Y mi infancia fue de chico, jugar siempre a la pelota, estar con los muchachos. Y después hice la primaria y después largué la escuela más o menos a los cuarto grado, quinto grado, porque me dediqué a trabajar. Pero bueno, después la terminé de noche, así que tengo completa la primaria. Así que después me llegué a trabajar, hice de todo, trabajé de todo. Fui sodero, heladero, garrafero, albañilería, hice de todo. Y bueno, después éramos tres varones y cinco hermanas. Y al único que le tocó la colimba fue a mí. Mis otros dos hermanos no la hicieron. ¿Se salvaron? Sí, el mayor se salvó. Y bueno, después el más chico no. Después que volví yo, después que yo volví a la colimba, a los dos años falleció el más chico. Así que no, no la hizo. Y bueno, después, bueno, también cuando volví a Malvina falleció mi papá, mi mamá. ¿En ese mismo año? No. Mis padres murieron en el 87. Los dos. En octubre, en la gón. Dos meses de diferencia murieron los dos. Después, este... Bueno, mis hermanos después se casaron, se fueron. Quedé yo con mi mamá y el más chico. Y hasta los 18 que me tocó la colimba. ¿Y su mamá y su papá a qué se dedicaban? Mi viejo era albañil. Y mi mamá, mamá de casa. Eran de la provincia de San Juan. Y mi viejo, albañil toda la vida. Y mi madre, bueno, siempre en casa. Cuidándonos a nosotros. Y cuando yo me fui, estaban ellos dos y mi hermano más chico. Porque los demás ya estaban todos casados, cada uno en su casa. ¿Y tenía familia en San Juan? ¿Sus abuelos, sus tíos? Sí, pero no los conocí yo. No, ya estaban fallecidos. No, no, no. Tengo familia, pero bueno. No es que fui muy seguido. Pero sí, tengo, tengo familia. ¿Y cómo tomo la noticia de que había sido sorteado para el servicio militar? Eh, no, contento. Ya la esperaba, ya se hablaba todo, el número de sorteo, que le iban a dar por lotería. Así que no, yo estaba entusiasmado con el tema de la colimba. Me gustaba, no quería salvarme. Quería ir. Así que bueno, hasta que me comentaron cómo era y bueno, me salió el sorteo 816, que no sabía yo que si era Marina o, bueno, los otros compañeros así que sabían que los hermanos hicieron la colimba. Me dice, no, te va a tocar Marina, me decían. Bueno, al final me tocó Fuerza Aérea. Fuerza Aérea. Y estaba citado para el 7 de enero del 82. Me tuve que presentar allá, en La Plata. Y bueno, de ahí, estuvimos todo el día, sin saber dónde íbamos a ir. Sabíamos que era Fuerza Aérea, pero bueno, hasta que me hicieron la revisación, todos estuvimos casi hasta las 2 de la tarde en La Plata. Y después, todos nos decían, bueno, ustedes van a ir a la IMPA, que es de Fuerza Aérea que está en Quilmes. Otros decían Palomar, así, Morón. Y nosotros queríamos quedarnos cerca, pero bueno, a tipo 2 de la tarde, después que nos hicieron la revisación, nos dieron un sándwich de mortadella, me acuerdo, y nos llevaron en micros a Palomar. Y una vez que llegamos a Palomar, también pensábamos que quedábamos ahí, qué sé yo, y éramos como 200 y pico, algo así, 300. Y ahí también nos dieron un sándwich, porque ya se hizo más de las 3 de la tarde, y estuvimos un rato ahí, y después nos hicieron formar, y nos miramos así, había un avión, un Boeing era, 7-7 creo que era, o 7-37, no me acuerdo bien. Y, fuá, vamos a viajar en el avión, decíamos todo, todo novedad, ¿no? La primera vez. Y, bueno, después nos hicieron subir, cuando subimos no tenía asiento. Eran todas las planchas, y nosotros sentados uno, así, todo en fila, ¿no? Bueno, nos cargaron todos ahí, y yo creo que fui el primero que bailé sin, de civil, viene a ser, porque a mí me tocó con dos compañeros, dos chicos del barrio, Vargas y... y el otro muchacho, no me acuerdo el apellido, Contreras. Y, bueno, era como que estábamos en el barrio, porque nos tocó, fuimos los que siempre jugaban la pelota, siempre estábamos en la cancha con ellos. Y, bueno, me tocó con ellos dos, y, bueno, cuando subieron en el avión, nos sentaron, empezaron a empujar, así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y justo cuando yo empujo a uno, me ve el que estaba parado en la puerta del avión, un suboficial debe ser, yo ni sabía las tiras, no sabía nada de nada. Gritón era, porque me acuerdo que me gritó, no sabía qué hacer yo. Y me hizo parar, me hizo volver hacia la entrada de la puerta del avión, y me dijo, bueno, va a ser flexiones de acá hasta Río Gallegos. De ahí no enteramos dónde íbamos ahí. Primero le dije, no sé qué flexiones. Llamó a un soldado viejo, le iba a hacer flexiones, era agarrarse y cacharse, levantarse. Bueno, y acá hasta Río Gallegos, va a hacer flexiones. Ya empecé mal. Fue la cargada de todo, porque el único en el avión, que el primero que bailé. Así que, bueno, y antes que despegó el avión, no hicieron... me mandó a sentar de vuelta. Y que ni hable, ni respire, nada. Así que fui, me sentí ahí, ni me moví hasta que llego a Río Gallegos. Porque digo, si nos van a tratar así. Pero, este... era como una aventura. Yo iba contento, por más que me hayan hecho bailar todo. ¿Y usted había volado antes alguna vez? No, la primera vez. No, fue la primera vez, encima en el piso, cerca de la ventanilla. Me acuerdo que empezó a despegar el avión, todo un miedo, hasta que despegó el mareo de uno, que se le sube todo, y qué sé yo. Me acuerdo haber visto la 9 de julio, el obelisco, y después el río, y después ya no vimos más. Era todo como mar. Y, bueno, creo que llegamos como a las 5, 6, 3 horas, creo, el vuelo. Si no me equivoco. Llegamos a Río Gallegos. Y, a ver, yo fui en Remerita, hacía calor, 7 de enero. Ustedes estaban con su ropa de civil. Sí, sí, ropa de civil. Sí, sí. Me acuerdo de mi vieja, me dijo, llévate un pullover, pero... No, no pasa nada, si a la tarde vengo, le digo yo. Ella me acompañó hasta la parada, me acuerdo, esa madrugada que me levanté, me despertó ella, ¿verdad? Y me acompañó ella y una vecina hasta la... para despedirse, ¿no? Bueno, me acompañó a una cuadra que estaba la parada del colectivo. Y le digo, bueno, quédese tranquila que yo a la tarde... A la tarde vuelvo, le digo yo. Y a la tarde estaba en Río Gallegos. Así que llegamos allá, un frío, desierto era para nosotros, era un desierto. Y, bueno, ahí nos llegaron, ya empezamos a ver lo que era... Porque ya empezamos a ver ya militares, todo vestido de verde, todas esas cosas. Llegamos al aeropuerto de Río Gallegos y de ahí en un micro... Fueron camión, nos llevaron a la base, que está ahí nomás el aeropuerto. Y, bueno, todos con miedo, me decían, ¿dónde vinimos? ¿Qué esto qué es? Ni sabíamos dónde estábamos. Y, bueno, ahí llegamos. Nos hicieron formar, nos tuvieron ahí. Después nos llevaron a... Creo que... Creo que nos dieron de comer. Todo siempre civil, así. Hasta el momento no nos gritaban, ¿viste? Como voz de mando de militar, no había. Pero, bueno, nos hicieron comer. Después nos sacaron de vuelta a un patio. Y después, bueno, nos mandaron a dormir. Algo parecido a esto, pero más grande, así como... Ese edificio que hay por acá. Y... Y ahí nos estuvieron como hasta las 10, 11 de la noche. Hasta que nos mandaron a acostar, qué sé yo. Y, bueno, siempre la recomendación es que no hablen, que no hagan ruido, que esto, que lo otro. Y caminando uno de ellos siempre alrededor nuestro. Y... Después de ahí... Creo que estuvimos dos días más así. Hasta que nos cortaron el pelo. Después de nos cortaron el pelo, nos dieron la ropa. Al otro día nos dieron la ropa. Ya, bueno, ahí ya empezó a mandar todo de verde. Y, bueno... ¿Usted tenía el pelo muy largo? No, no tenía tan largo, pero... Nos cortaron bien. Es más, primero preguntaron quién sabe cortar el pelo. Y dos o tres dijeron yo, yo qué sé yo. Bueno, no sabían, pero bueno. Porque era todo con una maquinita. No hacía falta ser tan peluquero. Y... Y bueno, nos cortaron el pelo. Al otro día nos dieron la ropa. Y bueno, y ahí después, bueno... Todas las mañanas, tipo seis de la mañana, seis y media, nos despertaban. Y ahí desayunábamos, todo rápido. Y después, bueno, nos empezaron a enseñar las tiras de los oficiales, porque no conocíamos nada nosotros. Y ahí arrancó todo, después lo que es la intrusión física, ¿no? Y bueno, ahí aprendimos lo que era el salto de rana, correr y todas esas cosas. Fue tranquila lo primero. Después, una vez que después dividieron las compañías, porque ahí en Fuerza Aérea había servicio. Compañía de servicio, compañía de policía militar y escuadrón de artillería antiaérea de 20 milímetros. Nos sentaron en la plaza de arma, todo en el piso. Y después, bueno, andaban los oficiales ahí, eligiendo. Me acuerdo que el cabo principal Bartis, un cordobés, me preguntó si sabía cómo andaba con la pala y el pico. Bien, le dije yo. Me dice, bueno, entonces vos vas a pasar a artillería. Me separó. Y así separaron a 30, 60 para artillería antiaérea. Y después quedó la compañía de policía militar y servicio. Policía militar era la que cuidaba la base, hacían guardia, todo eso. Servicio, los mantenimientos. Y nosotros teníamos un hangar que era artillería. Ahí estaban los cañones de 20 milímetros, que todavía no lo habíamos conocido. Ni sabíamos que era artillería tampoco. Y bueno, alguna vez que ya nos incorporamos al escuadrón de artillería, ya estábamos separados de los otros grupos. Éramos solamente los 60 y teníamos oficiales, oficiales que nos tenían a cargo nuestro. Estaban a cargo nuestro. Y ahí arrancó todo lo que es la intrusión, separado a lo de servicio y policía militar. Que fue una intrusión, a lo primero fue tranquila, pero después fue como más exigente. Mucho correr, allá había en el sur, allá en Riva Llego, hay como un pozo gigante, más o menos de 15 metros por 10 metros y profundo allí. Y ahí corríamos, nos hacían arrastrar, nos hacían meter en ese pozo, pero no podíamos salir después. Todo metido ahí dentro, empezamos a ayudarnos nosotros. Que creo que es lo que ellos buscaron, porque después nos dijeron ayudar al compañero. Entonces, como diciendo, esto no sale más de acá. Entonces nos fuimos ayudando uno al otro, así, empujando, empujando, hasta que quedó el último y lo sacamos. Y eso parece que fue bueno, sin saber, ¿no? Porque lo hicimos, por decir, bueno, de alguna manera teníamos que salir. Y así fue la intrusión. Después nos enseñaron a tirar con fal, con una ametralladora que se llama Pam, muy vieja, muy antigua que era. Pero nos dieron fal, nos llevaron a hacer tiros. Y después, con el tiempo, nos empezaron a enseñar lo que era el cañón. El cañón tenía, era de dos tubos, con las cargadoras a los costados, con las cintas de 20 milímetros. Y en la base de Gallegos, lo que es la pista, alrededor había nueve pozos. Que después en Malvinas los llamamos fierros. Ahí también decían fierro, pero bueno, ahí le decíamos el pozo. Que eran como una habitación, pero abajo de la tierra, con techo de durmiente, todo eso. Y bueno, ahí nos separaron de A3 con un suboficial. Y ahí, bueno, fuimos aprendiendo que era el cañón, nos dejaban manejar el cañón, porque como bajaban los aviones en el aeropuerto de Gallegos, nos hacíamos, como no estaba cargado. Nos hacían hacer el seguimiento de los aviones. Uno se sentaba, tenía el short tip, la mira, y mirábamos los aviones, las seguíamos hasta que aterrizaba, aterrizaba, después despegaba, todo. Como para entrar en confianza. Y eso fue bueno. Ahí nos gustaba, por lo menos a mí yo estaba muy entusiasmado con todo eso. Más después estar vestido de verde, que se lo que uno se imaginaba siempre ser la colimba y estar ahí, ¿no? Yo por lo menos estaba re entusiasmado. Y eso lo hacíamos todos los días. Después desayunar cada uno en el pozo, o si no en el hangar, limpiando los cañones. Usted había entrado, el sorteo había sido en enero de 1981. Sí. O sea que, ¿hasta cuándo duró este...? El sorteo fue para la fiesta. Claro. Después ya entramos en el 82. Ah, claro. Fue en el sorteo, fue para la Navidad del 81. O sea, ahí ya sabía que ya había sido sorteado todo. Y el 7 de enero me presenté en La Plata. O sea, 7 de enero del 82. Del 82. Y ahí, bueno, ahí fue donde... ¿Y su familia cuándo se enteró que usted estaba en Río Gallegos? Bueno, creo que en febrero yo pude llamar a, no me acuerdo si a una vecina, porque no había teléfono en esa época. Pero no pudimos hablar mucho. Le comenté que estaba en gallego, pero ¿qué pasó? Cuando quise hablar con mi vieja, cuando dije hola, de los dos lados nos largamos a llorar. Y no, no pudimos hablar. Así que es como que no hablé con ella. Pero bueno, sabía que estaba en Río Gallegos. Y sus amigos del barrio estaban con usted, ¿seían juntos? Sí, en la misma base. Uno solo me tocó en Vargas. Inclusive fuimos a la escuela juntos. Le tocó conmigo en la artillería también. Y Contreras le tocó policía militar. Pero nos veíamos ahí en la base. Y con Vargas compartimos todo por el tema de que éramos los 60 artilleros. Y así estuvimos hasta que seguimos teniendo las muestras de los cañones, cómo se manejaba, cómo se cargaba. Y de entrar confianza con el cañón. Y después tranquilo, siempre. La instrucción no terminaba. Siempre nos hacían bailar, saltos rana, que esto, que lo otro. Y más a mí porque siempre me agarraban molestando a otro. Así que fui, fui, me bailaron mucho. Inclusive en el comedor, una vuelta, estábamos un sábado en la noche, creo. Estábamos en el comedor, estaban todas las compañías comiendo. Y a mí me faltaba la cuchara para comer. Y le dije al cabo, que estaba encargado a la cocina, le digo, me dice, ¿por qué no come? Le digo, porque no tengo cuchara, me dice, coma con el plato, me dice. Y yo agarré el plato así y empecé a comer así. No tenía cuchara. Y siento que me pegan de acá atrás. Y, ¿qué hace? Me dice. Así que le digo, si me dijo que tome así. Me hizo hacer vuelta carnero todo alrededor de los muchachos que estaban comiendo entre las mesas. Así que me tenían que tirar así. Y ese día no comí. Esa fue una. Después también una vuelta a la mañana, creo que fue. Sí, a la mañana. Nos daban el desayuno, la leche, que era leche, como te he cocido. Hirviendo con un jarro de aluminio. Y yo ese día, no sé, me tenía hambre. Es más, cuando nos sentábamos en las mesas, se sentaban todos así, uno en la punta tiraba siempre los panes. Yo siempre agarraba uno o dos. Algunos siempre se quedaban sin comer. Y me veían cuando hacía eso. Entonces siempre me hacían bailar, qué sé yo. Y ese día tomé la leche, el jarro, como pude, porque te quemaban todos los labios. Se me dio por levantarme y cuando llegaba en el carro, antes de entrar a la cocina, meto el jarro y saco un jarro de leche. Y me ve el mismo cabo. Allí me dijo, venga para acá, bípedo, que no sé por qué decían bípedo, qué sé yo. Así que tiene hambre usted. Me dijo, ¿por qué sacó la leche? No, porque tengo hambre. Y me dice, bueno, ah, sí que tiene hambre. Y me hizo tomar seis jarros de leche. Seis jarros de leche. Y cuando le dije, sí, que ya no daba más, me dice, bueno, ahora póngase ahí y haga molinete. Me hizo marear, así. Lo comenté todo, obvio. Así que, bueno, es como que nunca más me acerqué a sacar algo, porque siempre me agarraba. Después de otra vuelta también, siempre era como que éramos cuatro o cinco que éramos más jodones, molestábamos. Después de una vuelta me encontraron, se cortó la luz en el pasillo. Íbamos todos a salir a la plaza de armas, se cortó la luz y yo me puse a hacer el mono. Me agarré de uno y de otro, empecé a decir, vamos, vamos, vamos. Y vino la luz. Y de adelante me dicen, que venga ese mono. Tuve que ir yo, de vuelta, otra vez. Así que hice como una cuarta también vuelta a carnero, así. Hasta el mástil y volver y qué sé yo. Y siempre cosas así me agarraron. ¿Y siempre al mismo cabo o eran distintos? No, distinto, distinto. En la cocina el mismo. Después, otra así anécdota que tengo es, a la mañana o a la noche, siempre venían, cuando llegaban los cercos del aeropuerto que van a la Antártida, llevaban siempre siete, ocho soldados para cargar lo que llevaban para la Antártida. Y venían tipo once a la noche. Entonces, el cabo venía y se paraba y miraba. Decía, bueno, él contaba hasta tres, el que tenía que estar muerto, no tenía que moverte. Y me acuerdo que ese día, yo sentía mucho silencio ya. Me levanto así, estaba para el lado mío. Así que me agarró a mí para ir a trabajar. No tuve la mejor idea que cuando salimos de la base para el aeropuerto, éramos como diez. Le dije, yo no voy a ir, me tiré el camión, me volví a la base. Pero cuando volvieron ellos a las seis de la mañana, me agarró también a mí el cabo ese, me hizo bailar un montón ahí. Así que siempre estuve, pero no era que me molestaba, es como que bueno, la hice, tenía que pagar, ¿no? ¿Y extrañaba? Sí, mucho, mucho. Creo que a los dos días que estuve allá, ya empecé a extrañar. Pero es por, a mí se me venía a la mente de estar tan lejos, de, tenía siempre la impresión de que me iba a morir de hambre. Porque, qué sé yo, siempre escuchó uno a otro que hizo el alcoholismo, y yo, no, te morí de hambre. Y siempre estaba pendiente de eso, o de la comida, o del desayuno, o la merienda, ¿no? Este, pero, sí, extrañaba eso. A mis viejos, a mis hermanos, este, sí, eso sí. ¿Y el clima? Y el clima era frío. Estábamos en verano, pero estaba frío. Yo había ido en remera, pero después nos dieron las camisas, la chaqueta, pero estaba fresco, sí, nada que ver lo que es acá. ¿Y cuando, tenían franco ustedes, en algún momento? No, nosotros tuvimos franco después que volvimos a Malvinas. Antes no, es decir, no conocían la ciudad. Sí, sí, conocimos la ciudad. No, tuvimos un franco antes de ir a Malvinas. Un franco que salía el que tenía plata, porque lo llevaba un micro de la base a la ciudad, que está ahí nomás, pero salía el que tenía plata, porque tenías que ir a un hotel o algo. Creo que dos o tres veces hubo salida. Yo en la primera no salí, salí en la segunda, ni ropa tenía, porque ya la ropa, ya se me prestaba un compañero la ropa. Él no salía y salía yo. Y bueno, en la ciudad salíamos para decir, bueno, no estamos acá adentro, pero era mejor estar ahí adentro que en la ciudad, porque no teníamos plata, no teníamos donde dormir. Eran dos días, sábado y domingo, que estábamos en una galería ahí, muertos de frío. Por ahí alguno, como salían de todas las compañías de franco, bueno, por ahí alguno te convidaba a algo, qué sé yo. Pero los franco fueron medio complicados. Para el que tenía plata no, o el que le mandaban, no porque pagaba, una sola vez, creo el último, no, pero eso fue después de Bolívar y Bolívar. Alquilaban una pieza y entrábamos como seis después, a la noche, que no veía el dueño. Pero, ¿por qué no teníamos plata? Y sí. Era así. Y aparte no había mucho para hacer en Río Gallego. Tener la avenida Roca, San Martín, la plaza y la costanera y morirte de frío. Nada más. ¿Y había algún boliche bailable, alguna peña? Sí, había. Había, creo, no sé si todavía estaba, un club Boca Juniors se llamaba. Ahí fuimos, pero después de Malvina. Después de Malvina. ¿Y de dónde eran sus compañeros del Servicio Militar? ¿Todos eran de acá de Buenos Aires? No, la mitad éramos, a ver, 15 de acá de Buenos Aires. Después la mayoría eran de Río Negro, Neuquén. Sí, de esas provincias. Que, bueno, eso era también un choque, porque en la compañía de servicio y policía militar también había Neuquén y Río Negro, y de Buenos Aires. Pero siempre es como que al de Buenos Aires nos tienen, los porteños nos decían. No, esto, los porteños, qué sé yo. Siempre había algo. Pero entre los 60 que estábamos nosotros, nos llevamos bien. Estábamos todos tranquilos. ¿Y sabían algo de Malvinas antes del 2 de abril? ¿Se hablaba algo? No. No, no, nunca se habló de Malvinas. Yo recuerdo Malvinas en la escuela, cuando era chico, pero ni se hablaba. De Malvinas no les hablaba nada. ¿Y dónde ustedes estaban el 2 de abril del 82 y cómo se enteraron de la recuperación? Bueno, y estábamos en la base, estábamos haciendo a las guardias esas en los fierros, y rumor ahí en la base de que se tomó Malvinas, y ya era un rumor, ya todo el mundo lo hablaba, y que estaban empezando a mandar gente para Malvinas. Y nosotros nos enteramos que íbamos a ir, si no recuerdo, entre el 3 y el 4 de abril. Me acuerdo que nos avisaron que íbamos a la Malvinas, de los 60 convocaron a 30, entre ellos. Nos hicieron ir a la sala de armas, a darnos desarmamento, ropa, que tenían la ropa rota, ¿sí? Nos cambiamos, casco, fusil. Y nos dieron, en los bolsos que nos daban, una ración para 3 días de combate. Y esa noche, bueno, dormimos todos con los equipos, porque salíamos al otro día. Y también, aventura, ¿a dónde vamos? A Malvinas, bueno, vamos. Sin pensar que era la guerra, ¿no? Y al otro día volamos a Malvinas, cargamos los cañones, todo, los Hércules. Creo que entraban cuatro cañones, y después íbamos todos a los costados. El Hércules tiene un espacio grande, que estaban los cañones, bien atado todo, y nosotros a los costados. Y creo que no pudo aterrizar, por el mal tiempo, y nos volvimos. Así que otro día más. Pero yo me acuerdo que en el viaje que despegó el avión, a la hora, nos empezamos a comer todo lo que teníamos de ración. Para 3 días de combate, nos duró una hora. Creo que había manteco, chocolate, galletitas, algo así. Y latas de comida. Así que volvimos, y después salimos al otro día, que nos dieron de vuelta ración, que también la comimos. Allá llegamos, yo por lo menos sin ración llegué, solamente a las latas. Y llegamos allá, me acuerdo que aterrizó el avión. Nos hicieron bajar, esperamos ahí al costado del Hércules, porque había que bajar los cañones. Y bueno, la impresión que tuve era, ¿dónde estábamos? Veía mar por todo lado, porque en la parte del aeropuerto casi ves todo el mar. Y la ciudad está para este lado. Y ahí estuvimos, me acuerdo que había gente civil que eran ingleses todavía. Eskelper, el moto, todo, gente. Y ahí estuvimos casi del mediodía que ahora hemos llegado, hasta las 4 o 5 de la tarde. Que después de ahí nos empezaron a decir, bueno, que nosotros no íbamos a quedar ahí en el mismo aeropuerto. Y vamos a cubrir el aeropuerto ese. Y bueno, nos empezaron a repartir. A mí me tocó el cañón número 7, fierro 7, le decían. Eran 9 cañones. Y todo eso lo llevaron alrededor de la pista. Como tenían en el mismo dispositivo que tenían en Río Gallego, en la base. Claro, claro. Estaba la pista, ponían el fierro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Y ahí me tocó en la mitad de la pista del lado del sur. Estaba la pista y me tocó de este lado, en el medio casi la pista. Y era fierro 7. Después de este lado tenía fierro 8, que era la callecita que sale del aeropuerto que va para la ciudad. Y ahí ya nos quedamos. Y bueno, teníamos una carpa. Me acuerdo que era una carpa cacique, color naranja. Ni la sabíamos armar. Aparte allá un viento, de repente está el viento, llovina. Ya llegaba la tarde, estábamos muy cerca de la playa. La arena en los ojos, era terrible. Y nos costó un montón armar esa carpa. Hasta que, bueno, la armamos. Esa noche pasamos ahí adentro. Y habéramos estado una semana con la carpa. ¿Cuántos eran? Tres. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí? Bueno, el su oficial era el cabo Remolino, un cordobés. Remolino, César Rossetti, soldado, y Vázquez. Éramos tres soldados y el jefe de pieza. ¿Con esos cuatro funciona el cañón? Sí, sí, sí. El cañón no era... Tenía el carretón donde venía, se bajaba ahí, se montaba, se corría el trailer. Y, bueno, después había que hacerle todo alrededor, cubrirlo. Nosotros le habíamos hecho unas zanjas todo alrededor y pusimos las cajas de municiones. ¿Como paredes? Claro, las topamos todo con pasto, así. Y, bueno, estaba el jefe de pieza, que es el que manejaba el cañón. ¿Las cajas de municiones vacías? No, yo cargada. Que después decimos, si llega a caer algo ahí, explota todo. Pero, bueno, era como para tener la mano. Y, bueno, estaba el jefe de pieza, Remolino, y Vázquez y Rosetti. Y, bueno, nosotros, uno siempre tenía la Motorola. Y los otros, así que, por si había que cargar el cañón, para cargarlo. El cañón no tenía un resguardo hacia nosotros, ¿no? Estaba el cabo sentado como si fuera acá, el asiento y todo libre. El cañón. Y nosotros en un pozo. Uno ahí, otro por allá y otro por acá atrás. Y el querer... Eso cuando, bueno, me estoy adelantando. Porque ya estoy yendo a... Lo que hacíamos con la radio era, ya cuando empezó la guerra, era recibir las coordenadas donde venían los aviones. Bueno, en esa carpa estuvimos una semana. Después nos dijeron, no, hay que hacer un pozo, como tenemos en gallego. Bueno, hicimos un pozo de dos metros por dos y un metro de profundidad. Lo hicimos cerca del cañón, con un pasillo del pozo, salíamos directamente al cañón. Pero estábamos muy cerca de la playa. Y ahí habremos estado, que nos costó todo un día también para hacer ese pozo. Me tapaba y palaba, porque allá hacés medio pozo, así medio metro de... Y ya empieza a brotar el agua. Y, bueno, hasta luego lo terminamos, hicimos el techo, todo. Teníamos un lugar para tirar la basura y taparla, para que no podíamos dejar la basura al aire libre. Y ahí estuvimos también un par de semanas. Todo ese trayecto fue en abril. Ahí estuvimos un par de semanas, pero después nos dijeron que teníamos que cambiar de posición. Teníamos que ir más atrás, alejarnos de la playa. Así que tuvimos que tapar ese pozo, volvimos a hacer otro... ¿Quién les daba esas órdenes? Y venía del puesto de comando. De los nueve cañones había un puesto de comando que ellos daban las órdenes, venían a veces y pasaban. Y, bueno, nos dijeron que teníamos que estar más atrás porque estábamos muy cerca de la playa. Así que, bueno, volvimos. En ese tiempo en la carpa nos agarró lluvia, viento, todo. Ahí también mandé una yo que dice el cabo, no vayan a pasarle el dedo a la carpa porque empieza a entrar agua. Y yo que hice, pasé el dedo, siempre haciendo algo de más. Y empezó a entrar agua. Así que yo me tocó ese lugar donde entraba el agua. Así que, bueno, me hice un costadito y que el agua caía ahí. Siempre por hacer algo de más hice macana. Bueno, y después de que salimos a la carpa hicimos ese pozo. Y hicimos uno más grande. Ya tenía casi dos metros y medio por tres porque ya dijimos, no, acá vamos a tener que hacer algo grande para estar cómodo y poder entrar casi medio como parado. Si no, siempre andábamos agachados. Y ahí también nos costó un montón hacer ese pozo. Y hicimos el pozo. No conseguíamos para hacer el techo. Teníamos, no teníamos hacha, teníamos un pico con la forma del hacha. Y me acuerdo que fuimos así al lado del aeropuerto. Había como una línea de cables. Y cortamos eso. Nos costó un montón. Pusimos todos los palos así. Después bolsa de arena, ir a la playa, cargar la arena. Y pusimos todo arriba y después con pasto. Todo, pasto y pasto. Y ahí empezamos a vivir. Fuimos al aeropuerto a buscar unas tarimas de madera porque era todo agua. Tuvimos que hacer en un rincón. Hicimos como una caída y un pozo. Y pusimos un tacho de 20 litros para que toda el agua se vaya ahí. Y todo el día sacábamos agua. Dos veces al día seguro. Y bueno, ahí las paredes, agua. Vivimos mojados todo el tiempo. Y ahí dormían también. Ahí ya hicimos nuestro pozo. Me acuerdo que se nos ocurrió hacer una chimenea. Ahí hicimos una chimenea con un caño. Salía, estaba arriba. Y ahí habíamos hecho así tipo un hornito o algo así. Pero prendíamos la turba. Eso se prendía a fuego y se quedaban unas brasas. Con eso nos calentábamos, calentábamos la comida. Y después, bueno, en el mes de abril íbamos a buscar la comida al aeropuerto. Porque atrás del aeropuerto nosotros daríamos 300 metros del aeropuerto. Y 200 metros de la pista. Atrás del aeropuerto había un rancho que le decían que hacían la comida. Ahí íbamos a buscar a la mañana, el mate cocido. Después al mediodía nos daban guiso, tres ollitas así. Entonces de cada fierro mandaba a un soldado a buscar la comida. Y una fruta, una gaseosa. Eso hasta el mes de abril. Hasta que llegó el primero de mayo. Igual en abril uno hacía guardia, todo, ¿no? Cada dos horas hacíamos guardia. Es como que llegaba la noche y también uno andaba medio asustado porque no sabía que podía pasar. ¿Y cómo era la convivencia entre ustedes? Bien, bien, bien. Había algún roce, por ejemplo, con Rossetti, con el cabo que tenía. Pero todo era por medir la comida. Nos daban un paquete de galletitas de cuatro. Y el cabo cuidaba eso. Es como que te coman las cuatro, comete una y vamos dejando. Pero bueno, ahí empezamos a... La comida que nos daban en las ollitas esas, comíamos bien todo. Pero era como que faltaba más. Era un cucharón nomás. Y mi compañero empezó así a tener problemas con el cabo porque quería hacer racionar. Hubo algo en el tema del agua. El agua íbamos al aeropuerto, había un tanque que sale en muchos videos, sale el tanque ese. Color plateado. Llevamos con un bidón, cargábamos. Y después nos dejaba tomar un poco de agua nomás. No es que... Teníamos que cuidarla. Eso antes del ataque. Y después, bueno, el cabo... Tenía sus locuras, pero era... Que en realidad nos fue enseñando. Porque en la noche nos hacía... Éramos el único fierro que nos hacía pintar la cara. Con el mismo jean. Ya en los jeans ya no estábamos. Más negros de lo que somos. Y nos hacía pintar todo. Nos quedaban los ojos nomás. Y hacíamos la guardia ahí. Y... ¿Y la guardia de cuánto era? De dos horas. Entrábamos... Dos horas estaba uno atento ahí. Pero era una guardia tranquila porque no había ataque. Que era como... Que todo el mundo estaba haciendo sus cosas. Atrás nuestro había una... Una línea de fusileros. Eran unos... Muchachos de... Misiones. Creo que eran de... No me acuerdo si eran de fuerza de ejército. Tenían su pozo. Chiquito. Y estaban ahí. A la noche estaban todos ahí. Y... Nosotros hacíamos la guardia de dos horas. Y bueno. Del otro descansaba. O nos poníamos a limpiar el cañón. Porque como estábamos cerca de la playa. El cañón se llenaba de arena. Los tubos. Los mismos fal. Nosotros nos habían dado unos fal de paracaidistas. Que se dobla la culata así. Y uno lo tenía siempre encima acá en la espalda. Y... Y se ensuciaba con arena. La arena... Cuando uno quería cargar algo, todo de arena. Así que no... Ahí aprendimos a desarmarlo ya con más facilidad. Igual que el cañón. Lo estuvo todo limpiarlo porque era todo de arena. El viento es continuo ahí. Viento de arena. Y estábamos en eso así. Bueno, hasta que llegó el primero de mayo. Con los muchachos que estaban los fusileros de atrás de Misiones. ¿Ustedes intercambiaban algo? Muy poco. ¿Tenían algún contacto? ¿Charlaban? Muy poco, muy poco. Sabíamos que estaba ahí. Creo que nos cruzamos así cuando fuimos acá a Comida. Que uno preguntaba de dónde era. O así. A los muchachos que estaban atrás, ¿no? De Misiones. Igual yo tuve una... No sé qué pasó con eso. Porque yo... Atrás nuestro había también otros soldados. Estaban los cañones de 35 milímetros. Que eran de Mar del Plata. Yo me encontré con un muchacho cuando fui a buscar comida. Y de dónde sobo. Me dice, yo soy de Solano. Solano está dentro del partido de Quilme. Me dice, ah, le digo, yo también. Le digo, yo soy de Quilmeo Este, Solano. Ah, mirá. Dice, sí, yo andaba siempre por ahí. Dice, iba a jugar la pelota. Y bueno, empezamos a contar cosas. Y jugaba la pelota donde iba yo. Me dice, había un club que se llamaba Los Chaperos. Y yo juego para Los Chaperos. Le digo, ¿dónde vivo? Me dice, por la avenida 824, pasás el puente del arroyo. Dos cuadras y dos para allá, me dice. Y me acuerdo que me quedó eso. Charlábamos todo. Y tenía el mismo apellido. Y bueno, quedó ahí. Quedó, quedó, quedó. Y después que volví de Malvinas, me apareció la madre y la hermana. A preguntarme, pero lo raro de todo esto es que el chico estaba en Marina. Falleció, pero no sé. La casualidad que con el que yo hablé, dio lo mismo donde vivía. Es más, la calle donde vive él, tiene el nombre de él ahora. ¿Y usted sabía que había fallecido? ¿Le tuvo que decir eso? No, 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 no. No, yo le di mi relato que yo hablé con una persona que nos conocimos, que jugaba la pelota, donde vivía, todo. Y sí, dice, es donde vivimos nosotros. Pero él estuvo en Marina. Así que bueno, eso fue una cosa que nunca lo pudimos entender con mi señora. ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Cómo fue que ese encuentro se produjo? Claro, porque yo empecé a comentar que conocí un muchacho que era de ahí, que se yo. Fue cuando uno recién volvió, que recién empezaba a hablar. Comenté eso. Y no sé después cómo se enteró la familia y vino. Y estuvimos charlando y le comenté todo lo que yo hablé. Pero no... ¿Y cómo falleció? No saben ellos. O sea, él estaba por muerto, pero... Pero él era de Marina, decían. Y bueno, yo lo vi ahí, le digo, lo hablé. Coincide todo lo que hablamos, ¿no? Esas cosas. Y bueno, quedó ahí todo eso. ¿Y ustedes al baño iban al aeropuerto? No, no, no. Nosotros nos hicimos... El pozo que hicimos primero, dejamos una parte para el baño. O íbamos... Nosotros donde estábamos nosotros, había como unas piedras, como un bar de plata, así. En punta, qué sé yo. Y bueno, íbamos por ahí. Por ahí. No, el aeropuerto no. No, los oficiales no me iban así al baño o bañarse. A la ciudad los llevaban. Ellos sí. ¿Y ustedes no se bañaron nunca? No, no. Desde que llegamos hasta los setenta y pico de día, nunca. Estábamos... Creo que yo cuando volví allá, el jabón no me hacía espuma. De la costra que teníamos, de la ropa, de los bolsegos. Me costaba hasta sacarlo. Porque yo no me saqué, creo que una sola vez. Nos sacamos, nos quisimos... Amaneció un día lindo así. Y dijimos, si nos bañamos, vamos a las piedras. Y fuimos, cuando el mar pegaba la sola en el agua, caía. Nos quisimos bañar ahí, pero no duramos ni dos segundos. No, nos partió el mes y dijo, no, no, no. Muy congelada el agua. Muy congelada. ¿Y el primero de mayo dónde estaban? El primero de mayo estábamos ya en el pozo, bien armado todo. Yo estaba de guardia, me tocaba de dos a cuatro. Ahí yo jodía a mis compañeros siempre. Los jodía siempre con el tema de la luna y todo eso. Le decían, bueno, vos cuando entraste en tu guardia, la luna estaba ahí. Mirá, una, dos, ya pasó dos horas y dormido venía él. Yo lo jodía siempre. Estaba una hora, hora y media y me lo enchufaba él. ¿No tenían reloj, nada, ustedes? No, no, no. Le acomodaba el casco ahí. Le digo, bueno, cae tranqui acá. Y yo me iba. Bueno, el primero de mayo me tocó de dos de la mañana a cuatro. El único que tenía arreglado era el cabo. Nosotros no. Y él, el que le avisaba al que estaba durmiendo, despertaba para mandarlo. Bueno, a mí se me ocurrió que ya voy y le pregunto. Me dice, sí, ya tenía que hacer el cambio. Bueno, cuando hago el cambio, agarro el fusil de él, todo se va para, sale de la covacha. Y cuando yo estoy entrando siento un ruido. Como que venía un avión, pero muy poderosa. Y eso que dijimos. Y de repente, un rum, empezó a explotar. Sonamos, dijo, se armó. Pero fueron segundos. Pero ese ruido y explosiones. Tembló todo. Tembló todo. Y ahí nomás se levantó el cabo. Estábamos vestidos. Nos tirábamos así al piso. Se levantó y directamente ya salimos todos al cañón. Estaba oscuro todavía. Pero se escuchaba gritos, qué sé yo. Bueno, salimos, pusimos en marcha el cañón. El cañón se ponía en marcha así con una sovita. Y bueno, quedamos ahí en alerta. Ya sabíamos que habían atacado. No sabíamos qué avión ni nada. Porque yo mucho, los términos militares no lo sabía. Pero sé que ese radar, no sé si hubo un problema en el radar y no lo agarró. A ese primero. A ese avión. Lo agarró alguien que no sé si no lo autorizaron a tirar o algo así. Pero bien ese tema lo sabe Reyes. Reyes, él estaba también ahí. Y bueno, ahí ya estábamos listos. Ya acá empezó todo. No entendíamos nada. Sabíamos que hubo un ataque. Y después fue llegando las ocho de la mañana más o menos. Y ahí ya empezó a hablar de alerta. Ya nos explicaron todo la alerta. Que va a venir avión a atacar, qué sé yo. Alerta roja. Sonaba una sirena. Y bueno, ahí empezamos, aprendimos. Al cañón no lo habíamos sentido disparar nunca. Antes. Ahí supimos ya conocer los ruidos del motor. De todos los ruidos para que nos asustaban en ese momento. Pero pensamos, ¿qué pasa? Bueno, el ruido de motores. Se empezó a girar el cañón. Nos empezaron a hablar por Motorola. Y ahí ya nos decían, bueno, a los dos ochenta grados, dos incursores a baja altura. Y entonces los cañones, el cañón, eso se lo decíamos al cabo. Y el cabo agarraba con la mira todo, giraba el cañón. Y ahí, bueno, esperábamos que venga el cañón. Que venga el avión, digo. Y de repente, bueno, aparecieron los aviones. Y ahí se empezó a escuchar. El cabo empezó a disparar el cañón. A su vez dispararon todos los nueve que estaban, más los de treinta y cinco. Y se venían los aviones, tiraron sus bombas, explosiones. Yo me acuerdo de haber visto pedazos de tierra volando así en el aire. Y bueno, nos entró el susto. El susto, porque ya no era joda. Y esos ataques también duraron un poco, pero bueno, los disparos, las bombas, todo eso, quedó uno medio como que aturdido. Aparte temblaba toda la tierra, porque ahí estuvo como uno pisado y se hundía la turba. Bueno, se fueron esos aviones y todos preguntaban, me acuerdo que me preguntaban por radio. Si teníamos baja. Yo ni sabía que era una baja. Les juro, en ese momento no sabía. Hasta que le dije al cabo, ¿qué es una baja? Me dice, no, si alguien está herido o muerto. Bueno, ahí ya, después ya lo escuchaba esa palabra y ya sabía, ¿no? Y en ese momento nos quedamos todos esperando. El cañón seguía en marcha. Grite, Dios, por allá, por allá. Después parece que venían de vuelta a atacar. Sonaba la alerta, pero después se volvían. Creo que ellos entraron confiados a atacar el aeropuerto, pero no estaba tan... Tenía semejantes cañones ahí cuidándolo. Y bueno, así tuvimos unos buenos ratos de alerta. Que se acercaban y volvían, se acercaban y volvían. Nos tuvieron toda esa mañana así. Después, antes del mediodía, que me estaba todo tranquilo. Ya los radares andaban, así que no, no teníamos problema. Nos mandan un soldado de cada fierro así a ayudar a juntar cosas del aeropuerto. Porque las bombas cayeron al costado largo de la pista, cerca de la torre, que ahí destruyó todo. Y el rancho que teníamos para comer voló. Y desapareció. Y había unos hangares de YPF, que había combustible ahí. Y eso sí, se prendió fuego, todo. Me acuerdo que, bueno, fuimos para el lado del aeropuerto y ya empezamos a ver todo desastre. Unos pozos inmenos. La bomba deja unos pozos inmenos. Con pedazos de tierra que vuelan, todo. Es más, vimos una bomba que cayó, se hundió hasta la mitad, pero no explotó. Porque vienen con retardo. Pero bueno, nosotros sin saber, estábamos ahí al lado, todo. Y después, lo que se pudo rescatar de ahí era cosas para comer. Yo me acuerdo de haber visto dos muchachos muertos, que fue lo que me partió, me quedé impresionado. Ver todo el desastre de donde íbamos a buscar la comida, estaba más o menos acomodado que después de ver todo ese desastre. La torre toda con pedazos de barro que cayó en la pared, los vidos rotos, las esquirlas. Y los gritos de todos lados, ¿no? Y lo que se pudo rescatar de ahí, en unas bolsas, es las comidas en lata que quedaron sanas. Fuimos rescatando cigarrillos, latita de coca. Y bueno, cada uno se llevó un poco para su fierro. Después del mediodía, me acuerdo que estábamos ahí, todos siempre en alerta afuera. Y empezamos a ver en la línea del mar, vimos tres buques. Que avisamos. Y cuando avisamos, nos dijeron, no, quédense tranquilos, pueden ser argentinos. Y el cabo, los miraba por la mira y veía y decía, no, estos no son argentinos. Y cada vez más cerca, más cerca, estarían a 12 kilómetros cuando se ve la línea del mar. Y estaban los tres barcos ahí, después se pusieron en... Como que se prepararon para el lado nuestro. Y se veía, por la mira del cañón, se veía el movimiento arriba, todo. No había con qué tirarle igual. Porque los cañones nuestros, efectivo, eran 2.000 metros. O sea, eran los aviones. No había con qué tirarlo. Entonces, bueno, de repente vimos que... Se sintió un ruido de... Que empezaron a tirar ellos, el cañoneo, hacia la isla, tratamos nosotros. Se escuchó que salió un... Blum, el silbido. Y ahí todo, cubierta completa, como a esconderse, porque no tenemos con qué tirarle. Entonces nosotros nos metimos en el pozo, contra la pared, así, estábamos así, y bueno, ahí fue que sufrimos por el tema de la chimenea. Que se escuchaba todo. Entraban todos los sonidos por ahí. Y nosotros de adentro se escuchaba cuando... O sea, la explosión que sale la bala del cañón, del barco, el silbido, y donde caía. Blum, 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 y se movía ahí. Y ahí cada vez más cerca, no, esta no... Así, se escuchaba todo ahí. Y así nos tuvieron un buen rato, el cañón naval. Hasta que no se escuchó más y por radio dijeron que podíamos salir y que iban a venir tres aviones a atacar argentinos, que ya habían despegado todo. Yo me acuerdo que... Yo pensé que eran Mirage, no eran Dagger. Después me enteré que eran Dagger. Y bueno, ese día fue como un triunfo de Argentina en el fútbol, porque estábamos todos en los cañones, mirando los barcos, y nos avisaron que venían los aviones. Pasaron por arriba nuestro, los tres aviones, a baja altura. Y nos empezamos a ver, iban todos pegaditos en el mar, bien pegados. Cuando llegaron a los barcos, se abrieron así, y se vieron explosiones, bolas de fuego, que primero pensamos que eran... que le dieron a un avión. Y no, eran explosiones del barco. Y se fueron, pasaron, aparte cuando vieron los aviones, todos gritando, vamos, bien... ¿Eso qué día fue? El primer mayo, al mediodía. Y se fueron humeando los barcos. Y bueno, se fueron, después es como que ya hizo, ya empezó la guerra, ¿no? ¿Y ustedes en los días previos, durante abril, se habían preparado para esto? ¿Pensaban en esto? No. No, yo por lo menos no. No porque no, no tenía idea de lo que eran los ataques, más de aviones, no sabía si iba a ser bien mi función de ayudante de pieza, no conocer esos términos de los grados, todo se aprendió ahí, cuando nosotros tuvimos poquita instrucción. y el cabo, ¿qué les decía, por ejemplo, cuando los hacía pintar? ¿Por qué los hacía? El cabo nos hacía eso porque, es más, nos hacía eso y nos hacía hacer la guardia acostado, nos hacía acostado, porque decía que podía haber un, venir alguien por la playa, un buzo táctico, un desembarco, no sé, él ya como que estaba más preparado y muchos le decían el loco remolino, pero bueno, su locura a nosotros no sirvió, por lo menos a mí me sirvió. Él era un cabo de, creo que había hecho un curso, no era artillero artillero, del escuadrón no era, él era de Fuerza Aérea, pero como había hecho el curso, lo llevaron. Y después que se fueron esos barcos, quedó todo más tranquilo, pero bueno, ya un rumor que había muertos, había un herido atrás nuestro, un chico de Fuerza Aérea de Mar de Plata, un herido, no sé qué le pasó, una esquirla. Nosotros después que salimos de ese ataque de barco y aéreo, fuimos que encontramos en el cañón, tenían los costados donde van los tachos, donde van las municiones, agujereados por las esquirlas. Y ahí es donde tenían la cantimplora, nosotros teníamos la de aluminio. Y se ve que la habremos dejado fuera y la agarró una esquirla. Y la destruyó, la dejó toda como una flor. Y ahí es donde yo ese mismo día me encontré la de, que mostraré recién, esa la encontré y me la dejé. Y la encontré en el aeropuerto, habrá sido algún soldado, alguno que, había un montón de cosas, había fusiles, pistolas, de todo. y estaban las famosas belugas, que nosotros no sabíamos qué era tampoco. Me acuerdo que, cuando fuimos para el aeropuerto, había por todos lados, había una taza así, que tenía color amarillo y una alambre, que era que si uno toca eso, lo patea, explota. Le decían cazabobo eso, y yo me acuerdo que fue, y anduvimos entre el medio de todas esas belugas, pero yo vi una que me llamó la atención, que como si fuera el vaso, sin los fierros, esos, los alambres, que serían las poletas. Y no tengo mejor idea que agarrarla. Y me la guardé. Adentro tenía algo que era el trotil. Bueno, yo la agarré igual. Y la tuve todo el tiempo a la guerra esa. En mi mochila, ahí guardada. Era como un, no sé, lo quise guardar, pero sin pensar que podía haber explotado. Y bueno, eso lo tuve ahí en el pozo, no le dije nada a nadie. Lo tenía guardado. Y después, bueno, llegó la tarde, aparecieron de vuelta los barcos, venían los aviones, atacaban. a veces venían y volvían, no era que venían a atacar. Y así nos tuvieron toda la noche. Y me acuerdo que, bueno, después llegó la noche y ahí es donde yo me entré como pánico, ¿no? Miedo. Pero miedo fuerte, porque me sentía muy mal. Y yo me acuerdo que al cabo estaba al lado de él. Es como que me agarraba a veces el brazo, estaba así, porque es como que necesitaba una protección. Pero a mí vino todo un recuerdo de haber visto a los chicos muertos, los dos pibes estos. ¿Sabes quiénes eran? Después me enteré, Bordón y, no me acuerdo el otro nombre. No, no me acuerdo. Estaban así como hinchados, la onda expansiva y la esquina le habrá roto a uno una pierna, no me acuerdo bien. es como que vi eso y me impresionó lo que me llamó la atención que estuvieron como una semana ahí tirados, el otro se uno estando cerca, sabiendo que había personas muertas, los pibes muertos ahí, soldados. Y a mí me agarró el terror a la noche, cuando llegó la noche del primero de mayo me agarró ese terror que estaba muy pegado al cabo y le decía que tenía miedo porque se me vino todo a la mente de cuando era chico veía un accidente, yo vivía en una cuadra de una avenida siempre a alguien atropellaban y siempre me decían no, no vayas a ver que después de la noche vas a soñar todas esas cosas. Y se me vino todo eso a la mente y tenía todo eso en la cabeza y miedo, miedo, la oscuridad, miedo de que tenía que hacer la guardia, estar afuera y creo que ese día la pasé mal a la noche porque tenía mucho miedo encima con el viento allá cambia mucho el tiempo de neblina, lluvia, el viento, la arena y tirado ahí y ver yo veía personas por todos lados encima cerca del mar sentir el ruido del mar que pegaban las piedras y todo y ahí bueno me acuerdo que le dije a mi compañero que le íbamos en la guardia juntos de espalda con espalda aunque el cabo quería que estemos siempre acostados porque dice que vos a los acostados ves mejor más que por ahí aparecía la luna y se veía más todavía la playa y la hicimos junto de espalda con espalda porque vos ves algo no, yo no veo nada bueno, yo veo que se mueve no, no, no es nada y por ahí eran los del comando que andaban caminando que una vuelta en un viento yo veía venir personas caminando y cargué el fusil y le llamo al cabo y le digo vienen caminando qué hacemos y eran bueno salió él nos tiramos arriba y le decíamos alto que envigue pero con el viento que había un viento ni nosotros no escuchábamos a ellos ni ellos a nosotros creo que estuvimos después de apuntándonos ahí cerquita hasta que se dio cuenta al cabo y eran de ejército no sé que andaban siempre salían a caminar todo el costado de la playa por hacer una guardia y así así todas esas cosas que pasaban y y ahí ya bueno uno se fue acostumbrando a las alertas a los ruidos a los bombazos a los aviones después había alerta y nos daban de dónde venía 380 360 240 y no sé pero yo ya los veía veía el puntito y ya avisaba por radio y me acuerdo que un jefe me decía vamos que el Fierro 7 es el Ojo Lince está viendo todos los aviones y aparecían le daban sus bombas y se iban lo bueno es que nunca pudieron romper la pista lo que se ve en la pista son cuando cayó la bomba cayó tierra y después algunos pusieron un poco ahí porque el único después el único avión que aterrizaba era el Hércules y por ejemplo antes que empiece la guerra nosotros sabíamos todos los aviones que venían o nos avisaban y por ejemplo el Hércules nos decían chancha el chiquero que venía el Hércules le dicen la chancha entonces ya sabíamos que venía el Hércules iba trayendo soldados cosas así que yo vi muchos soldados que durante abril llegaron todos casi porque aterrizaba el avión bajaban y después pasaban por atrás nuestro así la torre los llevaban caminando para hablar de la ciudad y fue su destino iban todos en fila indio así que veíamos soldados todos los días ¿y quién era el oficial que estaba a cargo de todos los fierros? y ahí estaba lo que yo me acuerdo bueno había como cuatro pero yo me acuerdo mucho del capitán Saboya Mayorano el primer teniente Adalbe que era nuestro jefe de artillería bueno después por parte de 35 que también después se combinaban me acuerdo nomás lo nombré recién este hombre de Reyes que él una vuelta me comentó después de los años comentó que de la posición que estaba él pasó un avión con su ametralladora el avión y nos pasó por arriba nuestro tirando arriba de nuestro puesto que uno por ahí no se dio cuenta y después el cabo Bartis que era cabo principal que estaba en fierrocho él vio cómo nos voltearon la la chimenea que habíamos hecho porque pasaban el rey ya había visto los cuetes y Bartis las ametrallaron pasando por el nuestro nosotros estábamos fuera pero no ya estaba acostumbrado no nos dimos cuenta porque nosotros estábamos en el aire libre como si estuviéramos acá afuera así que una esquirla o vos pasa un avión y vos no te cubriste se te veía y te tiraban nos tocó también ir a buscar las pilas para las baterías las baterías para las las motorolas y en el medio del camino sentir alarma y todo gritando alerta roja alerta roja y apareciendo los aviones entonces cuerpo a tierra todo cubrirnos bien que eso bueno ahí hay una cosa que me olvidé que en la colimba en la intrusión lo enseñaron mucho nos llevaban al campo que una vuelta íbamos todos caminando así marchando y empezamos a sentir el sonido en el río gallego antes de la guerra todo empezamos a sentir un ruido de helicóptero y era que despegó a propósito se ve y se nos vino encima el helicóptero y el cabo gritó cubierta completa había que la ramita más grande era así en el río gallego y nos tuvimos que escurrir es como que por un caso de eso era cubrirse con lo que sea y bueno eso no sirvió después allá o sea cuando alerta roja y saber que venían los aviones uno ya sabía dónde más o menos tirarse a lo sumo cuerpo a tierra seguro y después bueno cubrirse que pase todo lo que pase eso nos agarró mucho yendo a buscar así las baterías después el agua bueno el primer ataque el tanque de agua que estaba en el aeropuerto cada esquirla o cada ataque siempre lo agujereaba así que iba quedando con menos agua eso era un sufrimiento porque iba a buscar el agua y cada vez teníamos menos y era un sorbito era un sorbito porque el cabo no hacía razonar mucho es más cuando trajimos todo lo que desparramó las bombas en el aeropuerto él también nos cuidaba mucho tenía mucha lata condensada de leche condensada y yo sabía el escondito donde lo tenía él sacaba a veces dos o tres latas le daba a mi compañía yo tenía en el bolsillo y no sé teníamos mucho hambre en la parte la pinchábamos así y nos tomábamos eso porque después del primero de mayo no es que se comía todos los días venía una caja de ración una vez cada una vez por semana que era para éramos cuatro y creo que era para trece venía la galletita como la querosita de cuatro venía latitas de sopa y los que estaban antes son cornevis de carne eso y entonces no era comer porque era nosotros teníamos una lata de dulce de batata y mezclábamos y poníamos eso revolvíamos todo eso lo calentábamos y comíamos eso pero no duraba toda la semana había hambre nosotros me acuerdo que no sé si luego el 3 de mayo como nos daban fruta antes del ataque no comíamos todo a veces la fruta y la fuimos guardando después se pudrió la fruta igual la tiramos en el pozo ese de que teníamos que taparla y con mi compañero Vázquez me acuerdo que dijo un día che si vamos a buscar las manzanas esas y fuimos a buscarla estaban ahí así que comimos esas manzanas feas pero las comimos porque ya ahí se notaba que uno estaba pasando hambre pero no es que nos quejábamos por lo menos nosotros nos rebuscábamos por ejemplo en la playa había patos y pedíamos autorización para tirar porque por ahí uno tiraba algo y ahí se llamaba un despeore o un alerta o algo y nos damos autorización y les tirábamos los patos esperábamos que la mayoría los traigan y con esos patos tuvimos que luchar mucho porque no lo hervíamos sacábamos las plumas con el cuchillo del fal y era un pato con un cuero muy duro bueno creo que lo hervimos ahí después sin sal sin nada comíamos eso y después apareció un muchacho había un correntino y nos dijo no muchacho ese cuero el pato ese se le saca el cuero porque los patos allá no sé son distintos que los de acá por el frío debe ser hasta que pero lo que tenía era mucho mucho gusto anchoa así de pescado como que nos hartó después de eso después de que la bomba destruyó el rancho no se recompuso no hubo más así comida eso quedó hasta lo último veo todo destrozado y el cabo se dio cuenta que una vez que ustedes le sacaban cosas no 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 nunca bueno cuando se enojó Rosetti con él fue porque Rosetti tenía hambre él era si era buen comer me acuerdo el primero de mayo esa lata de dulce que teníamos me acuerdo que en pleno ataque lo miro así lo veo y le decía que pase lo que le decían por radio y él ya había abierto el dulce no sé si los nervios o qué le pasó que agarraba con la mano así comía el dulce y lo que teníamos que por ahí después cambiaba el cabo un pedazo de carne por municiones cosas así o chocolate le cambiamos y él lo que tenía que invitaba a otros pasaba qué sé yo otros que él conocía vengan a comer qué sé yo y nosotros le decíamos no nos va a alcanzar entonces mi compañero fue donde se enojó y se llevó mal por eso con él y se fue al fierrocho estuvo como dos semanas así que dábamos tren con nosotros y justo él salió hay una foto que están los cuatro y está él en esa foto que está por todos lados los libros los camiones por todos lados están los tres ahí así con el cañón y después de dos semanas tuvo que volver a donde estábamos nosotros pero bueno después se empezó a llevar bien con el cabo el cabo tenía sus cositas pero era yo creo que él lo hacía también porque nos cuidaba nos cuidó mucho nos enseñó mucho eso de pintarnos de cubrirnos de estar alerta todas esas cosas nos alentaba ¿y las relaciones entre ustedes con los otros fierros? ¿había algún contacto? no solamente nos encontramos por ejemplo José Carriqueo estaba en fierro 6 y cuando nos sacaron esa foto dio casualidad que nos fuimos justo los dos a buscar la batería pero en esa enterina habían llegado unas estufas nos querían dar unas estufas que andaba con el avión la JP1 del avión y dio la casualidad que estábamos ahí y hubo una alerta y bueno cuando había una alerta gritaban todos alerta, alerta, alerta roja entonces lo primero que hacíamos nosotros era el cielo y justo salimos los dos así y creo no sé si él me dijo no, no pasa nada como que cuando gritaban alerta o sonaba la alarma tardaba unos minutos para que aparezca el avión y es que por eso salió él medio sonriente así y seguimos haciendo lo mismo pero yo después me di cuenta que no había porque en el fierro 8 venía mucho Nicolás Casaseo estaba él con otro compañero que sacaban fotos filmaban todo ¿y por qué iban al fierro 8? porque era casi el puesto de comando nuestro estaba justo en la calle del aeropuerto que va a la ciudad y estaba fierro 8 después veníamos nosotros fierro 7 y del otro lado de la callecita esa estaba fierro 9 estaba el puesto de comando entonces cada ataque al aeropuerto venía a hacer una nota algo a ver qué pasó en el aeropuerto inclusive hay un video el 1 de mayo el ataque lo filma de la ciudad y después se va al aeropuerto cuando ya estaba todo destruido y bueno yo dije ah bueno desaparecieron los que sacaron la foto desaparecieron pero me quedó eso así que siempre supe que había una foto hasta que bueno hasta que la encontré lo que nosotros siempre nos preguntamos es por qué ustedes están tan relajados José sonriendo y usted fumando un cigarrillo mirando los dos para arriba mientras estaban los aviones porque había amanecido tranquilo todo había días que estábamos tranquilos no había alerta nada estábamos atentos cada uno en su guardia entonces quedaba una guardia quedaba al cabo con el cañón y nos mandaba a buscar las baterías o agua o y fuimos ahí y era como una charla como riendo o no de algo y justo se ve que hubo una una alerta y se nos dio miramos para el cielo pero sabíamos que cuando gritaban la alerta y sonaba la alarma tenías un tiempo entonces como que estábamos más tranquilos ya como que estábamos más acostumbrados nos acostumbramos a todo a las bombas al ruido a los aviones a las alertas era como tener que dar parte nosotros cuando había alerta por ejemplo había un ataque salíamos al cañón nos agachamos porque por ahí el cañón giraba y para que los tubos no nos pegue pero estábamos siempre descubiertos creo que con el tiempo nos dieron la barlina de ejército o nos habían traído una con cuerito nosotros teníamos la de verano nos moríamos de frío después nos trajeron esa con cuerito estábamos más abrigados y en los ataques ya uno estaba más acostumbrado se ha explotado una bomba y es como que quedábamos ahí mirando porque sabíamos que o si caían muy cerca al aeropuerto donde están las cosas descombustibles sabíamos que iba a haber fuego todo eso pero bueno siempre con el respeto después de descubrirnos porque los ataques aparecían los de noche los bombardeos navales eso también una noche me acuerdo que se veía en la playa un movimiento empezamos a avisar que se veía movimiento en la playa y no era nosotros solo empezaron a ver otros también y decíamos que por ejemplo en la playa estaba toda minada si hay alguien ahí va a explotar y bueno y que tiraban que no tiraban que tiraban no tiraban hasta que tiraban una bengala y abrieron fuego todo y tiramos con el fal todo para te imaginas lo que hay de noche con un bala trazante todo ahí y creo que el otro día apareció una vaca muerta que no saben cómo llegó ahí porque ahí en el aeropuerto no había ni vaca ni oveja nada las ovejas que muestran que algunos comieron estaban de la ciudad para el otro lado donde había estancia todo eso nosotros del aeropuerto nunca nos movimos siempre en el aeropuerto al pueblo no fueron no solamente cuando no vino el reemplazo y después este mi cabo también tenía esa locura de un día veíamos a la tarde ya veíamos como un mástil que levantaba en el mar ¿no? y decíamos ¿qué cargo será eso? y el cabo nuestro él enseguía que iba a tirar con el cañón avisó que había un mástil se nos ocurrió decir que pensamos que era un submarino porque se veía el mástil las olas como no se veía el barquito y pidió utilización para tirar casi lo matan porque era un patrullero de prefectura que salió a hacer una bueno no avisaron entonces uno veía cosas así y se alertaba después otra en un ataque me acuerdo que estaban habían dos de ejército puedo forzar me acuerdo bien tenían unos misiles le decían San 7 nos tuvo que se ponían acá del hombro y apuntaban donde iba el avión y tiraban y esos muchachos eran mucho más grandes de nosotros eran los suboficiales yo los veía como que nunca cada vez que había un ataque se escondían no tiraban no salían a apuntar y después eso los llevaron un poco más atrás de nosotros que después hubo un ataque que estaba nublado como los aviones esos quedan en el aire como los helicópteros los aviones en inglés tiraron un misil de eso estábamos todos ahí atentos salió el misil se escuchó una explosión y se ve caer el avión así frente nuestro en el mar así y la escuchamos dos explosiones pero una fue que se inyectó el piloto a ese lo vimos como con la mira del cañón lo veíamos así y venía y el cabo nuestro le quiso tirar pidió autorización casi lo matan también de vuelta los retaron mucho porque no se le podía atirar a un piloto y a los diez minutos salió un pucará en el reporto había pucará que son los que podían despegar también que le decíamos mosquitos nosotros por el ruido que hacía salió un pucará y un chinú del helicóptero de dos hélices a buscar el piloto ese no sé si lo encontraron porque le dieron vuelta así estuvieron ahí después se fueron para el costado así de donde ya no sé nosotros teníamos parte de tierra que no se veía el mar no sé si lo agarraron ahí o qué sé yo pero ese derribo lo vimos así en vivo como cuando cayó el avión todo y bueno y así fueron pasando los días habían después el tema fue que al tener tanta artillería que se le tiraba los aviones fueron pasando más alto cada vez más alto tiraban las bombas pero reventaban en el aire más peligroso porque tiraban reventaban en el aire y caían todas las esquirlas después ya cada vez más alto cada vez más alto por ahí se mandaban en un ataque rasante pero es donde le tirábamos con todo la verdad que la artillería antiaérea de 20 y 35 en el aeropuerto yo también me incluyo nos pasamos le tiramos con todo hasta los con fusiles le tiraban los ejércitos que estaban atrás nuestro y bueno así fue pasando todo todo eso después nos trajeron chaleco antibala porque el cabo nuestro tenía un asientito chico acá atrás y Nesquirlas lo podía tanto a él como a nosotros a él le trajeron un chaleco que tenía como un cuadrado así de una barra de acero y a nosotros nos dieron uno que se ponía al pecho que era así más o menos grueso unos dos milímetros que era no sé qué era pero decían que nos cubría y allí estuvimos con eso ¿y pudieron ver alguna vez cuando ustedes disparaban si le daban el blanco? bueno eso es una cosa que yo creo que todos habremos visto lo mismo yo por lo menos hablo de lo que vimos nosotros nuestros fierros porque hay algunos que por ahí dicen si le dimos y lo vimos caer todo yo lo que veo lo que vi es cuando disparó nuestro cañón a donde se dirigía el avión disparó si le dio cayó después o todos les dieron yo creo que es medio complicado porque pasa un avión rasante hay nueve cañones que tienen dos tubos cada uno más los de 35 todos le tiran el avión puede pasar y los proyectiles pueden pasar pero algunos le va a dar así que es como que el que tiene más a la vista todo es el cabo que está mirando por la larga vista que tiene el cañón ve todo más nicho y celebraban ahí cuando veían sí 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 siempre fue un un griterío de cada cosa que se hacía así después de cada ataque que todo tiraban todo después pasaba la alerta iba cambiando de color como que todo gritando llega la patria se escuchaba mucho eso y después nos quedamos tranquilos siempre siempre en guardia las peores guardias para mí fueron las de noche porque por los desembarcos después empezó a sentirse el rumor de que hubo degollados entonces qué pasa nosotros estábamos muy cerca de la playa si desembarcaban si desembarcaban un tipo son comando mucho más preparado que nosotros nos agarraban el miedo nuestro entonces yo la guardia de noche es como que no podía hacerla con casco porque es como que me tapaba todo entonces estaba sin casco y giraba siempre estaba girando porque yo miraba todo alrededor ya llegaba acá volvía de vuelta al otro lado porque es como que siempre veía algo siempre veía algo pero bueno y no se dormían las guardias no, no, no no, no las guardias no después este el de noche es como que uno ve pero por el cambio de clima ve algo que se mueve después nosotros lo creo que nos salvó y que ellos se dieron cuenta que no iban a poder desembarcar por ahí por el lado del aeropuerto porque casi todo el frente nuestro había más o menos como no sé no me acuerdo bien pero 50, 100 metros de algas se veía el agua y se veía una mancha marrón que eran algas siempre estaban esas algas y no sé por qué desembarco por ahí quedan se enredan los lanchones eso y el el campo minado que estaba ahí en los alrededores ustedes tenían bien identificado dónde estaba sabían por dónde sí 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 esto estaba una parte agarrábamos nosotros de fierro 7 para al lado de la ciudad y después fierro 8 atrás fierro 8 eso sí estaba todo minado sí sí había un poco de playa una arena bien blanca y eso estaba todo minado y después venía la callecita esa que va toda para el aeropuerto para el pueblo ustedes estaban en un lugar que era central en todo el dispositivo y por el que circulaba mucha gente sí ahí además de Casanceu ¿fue algún otro periodista? no no yo no no y el capellán del aeropuerto yo nunca lo vi no sabía que venía a veces estaba con creo que aparecía los domingos así como pero no no ¿y se celebró alguna misa en el aeropuerto? no por lo menos nosotros nunca fuimos no ¿volvió a tener miedo como esa noche del primero de mayo otra vez? ese miedo así el momento así sí hasta creo que eso me habrá dudado una semana ¿y qué? ¿y qué hacía en esos momentos como para frente? recurrí a mi compañero a Vázquez con él nos acompañaba mucho siempre le decíamos vamos a hacer la guardia a los dos siempre estábamos de espalda para él mirar un por un lado yo para el otro y me decíamos la guardia qué sé yo contábamos de nuestra familia qué íbamos a hacer cuando volvamos cosas así pero después como que me acostumbré se me fue eso y no después ya la hacía solo ¿y escribían cartas o recibían? no yo por lo menos no una sola vez sí una sola vez escribí que dijo bueno pueden escribir que van a pasar a buscar cartas creo que yo lo único que llegué a poner fue estoy bien porque porque no sé si hubo una alerta o algo y guardé así y lo mandé ¿y llegó? no me acuerdo si mi vieja me ha dicho que llegó no me acuerdo bien ¿y ustedes recibieron alguna carta de algún familiar de algún conocido? no yo vi había cartas de chicos de gente que mandaba que decían hay cartas para por él leía bueno las que yo leía así eran de de chicos así de escuela o cosas así que como alentando dibujitos de soldados todas esas cosas pero no de mi familia no llegó nada si hay algunos soldados del del escuadrón así de artillería que fueron a la ciudad no sé si dos o tres habrán ido y ellos pudieron hablar desde ahí a a la familia pero nosotros no 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 pudimos y después fue así todo el tiempo de de alertas el aeropuerto sí siempre fue un movimiento hasta antes del ataque era un movimiento de loco muchos muchos soldados y después del ataque solamente aparecían los hércules a bajar gente o o bajaba comida o traían armamento pero ahí ya no nos convocaban a nosotros sino iban a un comando de fuerza aérea o ejército o gendarmería creo y prefectura descargaban el avión en segundos y yo me acuerdo que venía el hércules bueno nosotros sabíamos porque nos decían lo mirábamos con el cañón todo aterrizaba mientras giraba ya iban descargando descargaban 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 y y volaba de vuelta así que era todo rápido en el aeropuerto no 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 como antes antes del ataque ¿y con los guisleños tuvieron algún contacto ustedes? no yo es la única que vi Kelper así fue cuando llegué en abril que estuvieron habrán estado una semana ahí dando vuelta que después una vez que cambiaron todo ahí tomaron el aeropuerto ya no aparecieron más ¿y esa vaca que apareció muerta ¿qué hicieron con esa vaca? no sé no ni siquiera pudieron ir a ver porque como estaba minado creo que cuando creció el mar se la llevó no sé eso fue así y bueno cosas así de esas cosas que se veían había muchas por ejemplo nosotros estábamos de este lado estaba la bahía que entraba a la ciudad al puerto en frente había otra isla que de noche se veía una luz empezamos a ver una luz una luz algunos decían que por ahí hay gente viviendo ¿en la isla? sí sí es parte de la isla se conecta con todo pero era como la entrada del mar hacia la ciudad y ahí se veía una luz y me acuerdo que después bueno dieron una orden fue a atacaron los Pukará con bomba esa de Nepal se prende fuego que es tan prohibida y tiraron ahí y se habrá estado dos noches creo prendido eso después se apagó y después no vimos más esa luz no sé qué pasó no sé qué pero que se veía se veía podría ser alguno de ellos que estaba haciendo señales sí algo de eso seguro seguro y después había por ejemplo semanas o días que nos hacían cambiar nos hicieron hacer un trapo blanco en el brazo izquierdo otra vez lo poníamos en el derecho porque a la noche había muchas confusiones salía un tres o cuatro soldados de un lado con el cabo a buscar algo que se yo y uno lo veía y de noche no aunque de noche no se andaba casi pero ya cuando iba llegaba la tarde que se estaba oscureciendo se veía y uno no sabía quién era con el viento y todo estábamos muy cerca de la playa y los ojos teníamos arena por todos lados que nos teníamos antiparra pero por lo menos yo no la podía usar es como que me quitaba visión entonces yo quería dar siempre alerta a todo entonces nos hacían cambiar eso los 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 brazaletes y después las contraseñas pero las contraseñas nos olvidábamos qué sé yo tuve dos compañeros que se enfrentaron y pidió contraseña pato liebre no sé le decía de todo pero no después se conocieron pero pero era algo muy muy loco ¿qué se veía exactamente desde donde estaba el fierro de ustedes? donde estábamos nosotros de noche bueno de día se ve la pista la torre después a lo lejos así como la ciudad está como una montaña se veía la ciudad y a la tarde se encendían las luces el pueblo así que se veía toda la ciudad un lindo paisaje de donde estábamos nosotros mirábamos y se veía toda esa la ciudad y bueno las luces los vehículos los camiones ejércitos de todo que iban para la ciudad y volvían al aeropuerto así todo eso esa vista teníamos de noche y después todo para atrás todo mar todo mar y estaban muy poco protegidos de los vientos adentro el que hacía la guardia estaba afuera el que más sufría y el que estaba dentro del pozo no claro adentro del pozo estaba bien solamente el único problema que teníamos era el agua la humedad porque habíamos puesto la madera esa que cuando traían los pales y cartones y dormíamos ahí arriba pero bueno eso que a veces iba hundiendo más vivíamos mojados yo me acuerdo que los bolsegos míos los apreté tanto que no me los saqué casi nunca creo que una vez dormían con los bolsegues puestos sí, sí vestidos siempre vestidos así el fusil el casco y la bolsa de dormir y ahí tirábamos así que amanecía mojada así que lo que encontramos cartones así cuando volvamos a buscar el aeropuerto y los patos los cocinaban adentro de la posición en la sí, sí en el tacho ese de dulce leche y ahí en el que después nos dijeron que no porque le salía como el humo como que se ve fuego no poníamos prender afuera por ejemplo fumar tampoco fumábamos con la latita de gaseosa poníamos ahí y fumábamos así para que no cuando uno te ve la pitada no se no decía nuestro cabo nos decía que hasta el humo el cigarrillo sabe alguien que estás ahí entonces había todas esas precauciones nos hacía tomar él capaz que otro su oficial no pero él nos hacía tomar eso esas precauciones y después en el pozo adentro estábamos ahí esperando siempre o pensando qué comer lo que había y después bueno amanecía tratábamos de estar afuera siempre limpiando el cañón siempre alerta a los a los a los a los ataques no sé había una alerta usted tenía la radio por esa radio a ustedes les transmitían ahí escuchábamos todo por ahí no 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 escuchábamos que iban a cambiarle por ejemplo nosotros en plenos ataques se nos cortó el que hacía arrancar el motor y me acuerdo que estuvo más de cinco o seis horas andando y no 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 igual eso se maneja manual pero yo me acuerdo que le dije al cabo que yo lo iba a guiar de atrás entonces yo él con su dos manos ahí y la la vista en la la mira y con el pie acá para disparar entonces el el otro me decía para la izquierda y entonces yo lo ayudaba y son fueron cosas que hicimos que a lo mejor otro no por el peligro de estar parado no una esquina o algo te hacía bolsa pero lo hacíamos ese ataque es más el el primero de mayo el la funda de los tubos ni la sacamos no alcanzamos a sacarla disparó con las volaron porque no 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 hubo tiempo fueron esas bombazos que cayeron y bueno y así fue todo cada tanto un ataque siempre en alerta y como se enteraban de lo que iba pasando por ejemplo del hundimiento del crucero general Belgrano bueno ese fue el 2 de mayo vino un suboficial creo que sigue comentando y había hundido el Belgrano fue duro enterrarnos porque sabíamos que habían muerto mucho encima decían que no estaba dentro de se habían metido en agua donde estaba el conflicto así que fue como que pegó un poco y bueno con el tiempo ya nos fuimos fuimos aprendiendo aparte cosas que nos decían de poner yo cuando aprendí lo de la baja de grabar el cañón y todas esas cosas lo fuimos aprendiendo ahí no hubo mucho en la instrucción no tuvimos tanto pero bueno la fuimos llevando así y como se enteran de que los británicos habían desembarcado bueno el desembarco a nosotros nos llegó la noticia que ya estaban cerca ya los aviones en el aeropuerto pasaban alto dejaban estela yo me acuerdo que hacían dibujaban creo que hasta la bandera de Inglaterra con la estela porque andaban vuelta arriba nuestro así como que nos tenían para que uno esté ahí en alerta siempre y no no puede descansar pero ya después nos enteramos que ya habían entrado por por San Carlos y que habían desembarcado y ya ya estaban ahí ya cuando fue llegando junio ya se escuchaban los bombazos de los cañones continuamente y aparte veíamos del aeropuerto veíamos el helicóptero que dirigía los tiros un helicóptero que se va en altura y va dirigiendo los tiros y ahí se escuchaba ¿un helicóptero británico? no, no argentino y ahí se escuchaban los bombazos boom boom toda la noche todo el día se escuchaba boom y cae más cerca cae más cerca y nosotros es como que después ya ahí no tuvimos tanto ataque porque los aviones no atacaban sino venían pero estaban muy altos ¿qué pasa? un avión que dejaste así así entonces no había que tirarle algunos le tiraban pero veía que explotaba mucho más abajo no 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 había necesidad de tirar si tiraban una bomba cubrirse porque explotaba antes de llegar a la tierra eso era era así pero bueno ya sabíamos estaban cerca escuchaban los bombazos los cañones y bueno después nosotros nos llegó el relevo el 12 de junio nos enteramos que venían a reemplazarnos me acuerdo que vinieron lo mismo su oficial y tres soldados los 30 que habían quedado vinieron y bueno ese día nos llevaron a la ciudad a la tarde teníamos un hambre nos encerraron ahí fuimos a una una escuela todos los vidrios tapados se escuchaban los bombazos y peor porque uno encerrado escuchaba bombazos y los nervios locos y yo me acuerdo que tenía un hambre y nos dieron unas tortas fritas chiquitas así una que la comí y parecía no quería que se termine y ahí estuvimos hasta las no sé si nueve días de la noche después bueno ahí era todo todo así también loco porque era todo gritos nos hicieron salir subimos a unos camiones para llevarnos al aeropuerto fue la única vez que fui a la ciudad de noche y a la tarde por la noche y lo único que conocí y fue todo un loquero desde que subimos el camión hasta que llegó al aeropuerto todo griterío todo oscura se escuchaban los bombazos llegamos ahí al aeropuerto creo no sé si estaba por aterrizar el Hércules o ya estaba no me acuerdo bien todo abajo del camión bajaban heridos todo en camilla y bueno aterrizó el avión mientras fue girando fuimos subiendo con el avión en movimiento sí, sí, sí siempre en marcha imagínate toda la oscuridad la lucecita de adentro del avión roja nomás porque no no tenían nada encendido todo griterío empujándose subiendo el avión me acuerdo que nos subimos nos agarramos así iban subiendo más soldados y todo subían y cuando el avión empezó a cerrar la parte de atrás seguían subiendo los estaban en camilla los heridos y me acuerdo que empezó a despegar y veíamos empezó a despegar sin cerrar todas las las puertas de atrás hasta que cerró y despegó y en el avión era todo formullo que se quejaba del herido me acuerdo que íbamos apoyados y teníamos el fusil acá y de repente es como que el avión hizo un vacío y nos decían que iba muy pegado al agua muy pegado al agua y de repente era una orden de apagar las luces nosotros de donde estábamos veíamos la parte de la cabina así con las luces apagaron todo porque habíamos sido detectados por los Harris y cuando le dijeron eso peor es como que nos agarró unas yo creo que tenía el falda ahí nos pegó un tiro que se yo no sé porque nos agarró como una desesperación apagaron las luces y el avión iba encima es un avión que va muy despacio no es que un avión y así y te sube todo baja yo me acuerdo que lo vomité todo a mi compañero que iba adelante el diatral me vomitó a mí y fue como algo que parecía que no iba a terminar hasta que creo me acuerdo que prendían los encendedores y bueno hasta que pasó eso dijeron que ya estábamos como a salvo que el avión desapareció no nos seguía más y ahí es como que nos tranquilizamos que fuimos y habíamos llegado creo a las 12 de la noche a Río Gallego ¿y cómo fue irse de la posición del Fierro 7? a mí se me había cruzado como que de quedarme porque yo tuve así como intención de decir ¿para qué no vas a ir ahora si vienen los muchachos que no van a tener experiencia en vez de que dejarnos nosotros? es como que no, no, no vamos hay que irse hay que irse hay que irse y siempre dije después tenía que haber hecho cuando me llevan a trabajar al aeropuerto tirarme cuando nos subieron al avión tirarme y quedarme ahí pero no sé qué hubiese pasado estar ahí en una noche pasar una noche sola ahí en el aeropuerto porque el avión despega y después cada uno no se mueve más y bueno llegamos al aeropuerto a Río Gallego y bajamos no entendíamos nada es como no sé teníamos la cabeza muy muy así aturdida todo nos llevaron al 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 comedor todos roñosos del aeropuerto sí sí camión un micro creo nos llevó a la base estaba ahí nomás dentro del aeropuerto está la base y me acuerdo que bueno nos estuvieron ahí y nos esperaban con comida pollo milanesa creo que allá estaba todo servido a los que antes uno se sentaba y tenía que esperar que nos traigan no ya teníamos todo servido inclusive hasta la cantina libre ahí si vos no tenías plata no podías comprar una coca nada tenías que tomar agua antes esa noche creo que la cantina libre comíamos coca comimos pero ni el tenedor lo usamos creo porque comimos pollo me cansé de comer pollo y ahí habíamos estado como dos o tres horas en el comedor después nos nos mandaron a bañarnos nos dieron ropa limpia y nos mandaron a bañar que en el baño habíamos estado también dos horas más porque no nos salía la mugre el jabón no hacía espuma nada no sabe la costra de mugre que teníamos todo todo la cara todo todo y hasta que no sé si habrá salido bien en ese baño pero bueno después con los baños de todos los días y después nos dieron ropa limpia y a dormir pero dormimos en esas camas parecían fue una noche inclusive no nos despertaron a la mañana éramos como creo que dormimos como hasta las 10 de la mañana ¿y eran calentitas las cuadras donde dormían ustedes? sí sí era toda una calefacción esos radiadores de agua caliente de eso eso tenía no era calentita es más cuando nos bailaban ahí antes de ir a la guerra los vidrios transpiraban chorreaban el agua de tanto a veces nos despertaban a las 2 de la mañana y nos daban ropa por ejemplo esto antes de la guerra nos daban la ropa que te da la fuerza aérea esto remera blanca calzoncillo blanco todo ¿qué pasó? algunos se ponían su propio calzoncillo entonces el cabo venía el que estaba de guardia y una o dos de la mañana al pie de la cama todo levantado miraba así toda la mitad tenía un calzoncillo rojo amarillo usaban lo de ellos y ahí por eso nos bailaban así que nos tenían dos horas dos horas ahí bailando 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 de las 4 de la mañana dormía a las 6 arriba pero bueno yo por lo menos no me quejé nunca sufrí los bailes pero no no es que me no no nunca me quejé nunca ¿lo dejaron dormir hasta las 10 de la mañana? y ahí ¿qué pasó? y después ahí ya fue todos los días iguales ya dormíamos hasta no teníamos un horario para levantarnos nos trataban de otra manera qué sé yo íbamos al comedor y no nos apuraban para comer estábamos era distinto todo era distinto los domingos a misa ahí mismo en el comedor así digamos yo siempre me también una de las mías era ayudarlo al cura venía de la ciudad de Arriba Llego un cura a a dar la misa entonces yo le ayudaba a ir al auto a bajar las cosas le ayudaba a armar me hacía el cura a veces hablaba por el micrófono mientras el tipo no estaba era muchísimo me mataban de risa ¿cómo se llamaba el cura? ¿se acuerda? no me acuerdo creo que Antonio pero no me acuerdo bien y después bueno llevamos una vida tranquila ahí en la base que después bueno nos enganchamos en todo decían precisamos jardineros bueno íbamos jardineros el gallino oficial le precisa para ayudar a cocinar bueno íbamos no sabíamos nada nosotros pero nos enganchábamos en todo ya salíamos franco porque habíamos cobrado ya así que la pasábamos después de la guerra la pasamos linda en los francos porque uno tenía por lo menos para meterse un boliche a tomar algo ¿y cuánto cobraban? ¿cómo era eso? yo creo que ¿para qué les alcanzaba lo que cobraban? no me acuerdo eran si seis australes o seis pesos o sesenta pesos no me acuerdo pero me parece que eran australes en esa época ¿y para qué les alcanzaba? ¿era por mes que cobraban eso? sí por mes igual nosotros recibimos poco porque cuando nos pagaron los primeros fue por los meses que tuvimos en Madrid no sé si nos alcanzaba mucho pero bueno por lo menos los dos días que salíamos de franco podíamos tomar algo o alquilar en un hotel en una habitación que entrábamos después de diez nos llevábamos así siempre para eso nos alcanzaba es que cobrábamos más que los de ejército porque ahí en Recoyeva ahí está ejército marina cuando salíamos de franco éramos los de fuerza aérea los de ejército y los de marina así que había 600 soldados en la ciudad chiquita todos caminando para todos lados parecíamos muñencos porque no tenés mucho para pero el tema era salir pero bueno el trato fue otro después fui empezamos a ir a los pozos de vuelta bueno ahora te cuento la historia esta de la beluga bueno yo me traje esa beluga la tenía en la mochila así que la llevé a la ciudad encima no le dije a nadie después en el avión la traje cuando llegamos arriba llego nos llevan todos en fila a sala de arma a entregar el armamento y bueno entrego yo tengo esto ¿qué es eso? me dice el que estaba agarrando una beluga pero me dijo de todo porque era como el vaso este el líquido era el trotil ¿qué vas a hacer con eso? eso explota en cualquier momento y me dice vos trajiste eso de allá me querían matar me dice no eso se lo vas a tener que sacar vos y yo digo ¿cómo le saco esto? me tenés que ir al pozo poner un tacho teníamos ahí también como tipo para hacer fuego prende fuego y ponelo ahí boca abajo así que de costado y después boca abajo así para que hierva y bueno el otro día me fui y me fui al pozo con mi compañero ¿con Vázquez? sí y le digo bueno voy a hacer esto vos estás loco vas a explotar me decía pero yo lo quería hacer agarré prendí fuego metí la beluga esa ahí y él se fue estaba yo solo adentro del pozo si volaba volaba yo solo él quedó afuera y bueno una vez que se terminó que hirvió un montón de tiempo me tenía que animar a tocarla a sacarla y bueno cuando la agarré así que esperé que se enfríe el agua todo agarró el tacho y la saco y ya no tenía tenía muy poquitito que a mí se me ocurrió rasparlo voy a explotar también y quedó limpia quedó todo el hotel ahí en el agua y hasta que bueno después la llevé bueno después ya la querían todo claro esos oficiales bueno yo en ese momento no pensé el valor que podía tener eso ahora en mis manos y el cabo remolino me jodió porque me dijo bueno vos me das la beluga y yo te mando un cuchillo de paracaidista con el cinto bueno le dije me gustó la idea y se lo di él nunca me dio el cuchillo nada no me dio nada y bueno se la llevó y creo que él después la dejó en un en un como es un museo en Córdoba ¿en el museo de Oliva estará? me suena esa oliva creo que sí sí es algo como esto como el vaso tiene una franja así más o menos ancho alrededor amarilla que eso con el totili y la espoleta si uno lo toca explota no sé no sé cómo se será ahí adentro que explota y al final bueno nunca me dio el cuchillo y la beluga está en Córdoba que si no voy la tendría yo y yo de allá bueno me traje también un salvavidas de piloto que también no sé quién me lo pidió así al poco tiempo de venir y se lo di que bueno después con los años ahora como diciendo yo me tenía que haber guardado todo eso no era una beluga está bien la puedo llevar también a un museo o tenerla a mi casa pero bueno quedó esa cosa de la beluga casi me matan pero bueno ¿cómo se enteraron ustedes del cese del fuego y qué les pasó cuando se enteraron? y nosotros cuando dijeron la primera palabra que escuchamos se rindieron terminó todo ¿cómo que se rindieron? no íbamos ya ganando porque a veces el rumor era vamos ganando ¿qué pasó? no, no, no avanzaron qué sé yo se rindieron y bueno quedó ahí como no lo podíamos creer no, no lo podíamos creer y había terminado todo el 14 nosotros nos vinimos el 12 y el 14 terminó todo pero bueno a lo mejor nosotros pensábamos que todo ese bombardeo que se escuchaba tan cerquita a 4 kilómetros le decían que estaba ir allá al final nosotros volvimos sin sin pensar que iba a haber una rendición tal vez en el vuelo que volvieron ustedes había alguno de los heridos de monte london puede ser sí, sí, sí sí, porque fue el anteúltimo vuelo ese hubo un vuelo el 13 y no hubo más después la mayoría después de la rendición se vinieron todos en barco y cuando volvieron y cuando volvieron además de ese recibimiento que les hicieron que cambió el trato que comieron bien que les dieron acceso al casino con la población civil de Río Gallegos ¿cuándo tuvieron el primer contacto? creo que cuando salimos de franco no hubo un buen no hubo un maltrato pero no hubo uno decía somos veteranos malvinas es como que no no sentimos que ah bueno muchacho yo por lo menos no lo sentí eso ¿y eso cuándo habrá sido ese primer franco? sí mediados de julio mediados de julio o sea había pasado nada sí sí es como que todo fresquito es más yo a veces cuando salíamos ni decía que éramos en esa época no decíamos veterano éramos excombatientes somos excombatientes tomamos malvinas y como que no noté que como que no nos daban bolilla y eso que ellos la vivieron porque el sur allá el pueblo era las ventanas todas empapeladas tenían un poquito nomás abierto ellos vivieron todo ese momento así pero bueno yo sentí eso que no que no hubo así un mal de mi Dios de Malvinas no por ahí era como que recién terminó y la gente todavía no se no tomaba nación de lo que era no ni nosotros tampoco yo me imagino que la base antes del 2 de abril y después durante todo ese tiempo debe haber sido un lugar de mucho movimiento de mucha actividad excepcional si porque despegaron aviones que iban a Malvinas la parte de la aviación ahí cumplió un montón de así de vuelos de salir desde ahí ahí estaban todos los cargamentos las bombas todo lo que salían preparado ellos para allá de ahí de Uruguay de Río Grande creo que de los dos lados que salían desde donde le llegaba el combustible para llegar a Malvinas descargar las bombas y volver es que algunos volvían y que le recargaban en el en el aire con los cércules porque si no no llegaban pero sí sí me imagino un movimiento de locos ahí también ¿cómo fue que su familia se enteró que que usted estaba de vuelta en el continente que estaba bien? se enteró cuando yo llamé por teléfono no me acuerdo donde llamé o que me iba a llamar mi mamá pero bueno fue de Río Gallego creo que llamé yo no sé si a un vecino o a una cabina no había teléfono ese no había llamé y también me pasó lo mismo que cuando lo único que escuché es mi vieja que me dijo hola mi hijo y los dos nos largamos a llorar mucho como que no pudimos hablar y aparte no tenía mucho tiempo ahí en la base y y eso fue pero yo ya sabía que volví antes que yo la llame le había llegado a ella una carta de la fuerza aérea creo que cuando llegó esa carta que decía fuerza aérea casi se mueren porque pensaron que era la carta de decir que estaba muerto y me acuerdo que me contaba que nadie la quería abrir ni mi viejo ni mi vieja creo que estaba mi hermana no me acuerdo bien no la querían abrir porque y no y bueno cuando la abrieron eso no lo traje lo tenía que traer para demostrárselo entonces lo tengo era una carta era una carta dándole las gracias por los por el hijo prestó servicio a la patria el desempeño que tuvo y toda una buena carta y la firma de todos los oficiales de reyería y oficiales así que eso después bueno la lleno de orgullo y después yo hablé con ella que casi no hablamos que lo único que se va a decir me habla mi hijo y no pudimos hablar pero bueno sabía que estaba vivo y esa carta usted la tiene sí sí la tengo la tengo después te la voy a mandar por por foto no me olvide de eso eso todavía lo conservo y cuánto tiempo más estuvieron en Río Vallejo y cómo fue ese tiempo julio agosto no me acuerdo bien si en agosto de septiembre nos dieron 15 días de licencia que ya sabíamos que la mayoría le habían dado de baja ya terminó la guerra y bueno listo cada uno a su casa a nosotros no nos dieron 15 días 15 días y volví a mi casa salimos de Río Vallejo y paramos en Palomar y de ahí aparece en mi casa y bueno fue una cosa de loco porque me habían bajado es que se me mezcla cuando me dieron de baja y cuando vine de licencia en Palomar que yo no sabía dónde estaba en Palomar tampoco muchos de ellos que se comunicaron con la familia lo fueron a buscar así que también ahí sí fue un griterío de familia madre esposa y nosotros bueno empezamos a averiguar cómo volver tomamos un tren me acuerdo no teníamos plata tuvimos que decir que éramos también combatientes que ni bolillas nos dieron pero pasen y creo que fuimos hasta hasta once algo así después de ahí volvimos porque de mi barrio veníamos dos y después algunos de Varela yo venía para Quilmen y paramos en Constitución y de Constitución yo miro así justo y veo una vecina pero como que me miró y dio vuelta la cara y no sé por ahí no era mucha confianza y dejamos pasar ese micro nosotros y ella subió se ve que cuando llegó al barrio porque vivía en la esquina a mi casa nos conocemos desde antes ella iba a la escuela todo pero bueno no había una charla y se ve que llegó a casa y comentó que me vio a mí así que bueno yo sin saber veníamos en el colectivo veníamos con todo así ni siquiera no habíamos puesto la ropa de Forza Aérea de Civil veníamos y cuando llegó llegué para bajar a la parra del micro paro y veo un montón de gente y no alcancé a bajar el colectivo que el primero que me abrazó fue mi hermano más chico me abrazó me apretó tanto me decía hermano hermano y me levantaba y no me largaba me tenía apretado ahí que cuando él me soltó y bueno ahí vino el llanto todas esas cosas la emoción la emoción y estaba mi vieja todo y bueno eso fue medio fuerte en el sentido de que yo estaba como perdido no caía muy bien y los abrazos de la gente del barrio se juntó la gente del barrio y yo vivía de la parra a una cuadra y bueno ahí vinieron todos los vecinos se llenó mi casa de gente pero a mí no me salían palabras qué sé yo no sé estaba como observado por todo pero no por ahí me preguntaban algo y yo le decía que estaba bien y estuvieron como dos o tres horas ahí los vecinos después vieron mis amigos los que jugaban a la pelota pero era como que yo me sentía medio raro me costaba soltarme hablar y me acuerdo que mi mamá me había hecho pollo también yo como más pollo pero comí también un montón ahí me acuerdo al mitad de la madrugada vinieron otros amigos y me habían invitado y pedimos así salir yo no quería salir nada quería estar ahí en mi casa estaba mi tío que mi tío era militar retirado también un abrazo me daba estaba orgulloso de mí él era sargento de ejército y bueno hasta que me convencieron y salí con los muchachos un baile y también es como que me fui pero no 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 me llegó nada ese movimiento que había de gente como que me quería venir y bueno hasta que me vine amanecí en casa y bueno después el otro día con mis viejos mis hermanos venían más vecinos a preguntarme cosas mi vecina que ahora es mi señora con la madre ya mi señora la conozco nos conocemos de chico pero nunca nos hablábamos nada del barrio de la escuela si si del barrio ella vivía a media cuadra y yo en una esquina de chico me acuerdo que ella iba a la escuela me acuerdo de todo de ella yo siempre andaba atrás de ella pero nunca me dio bolilla pero bueno después de después de Malvina me acuerdo que estaba salí yo a la vereda y ella estaba en la vereda me saludó yo fui nos pusimos a hablar que se yo me invitó a comer los padres todo también me conocen de chico yo de chico trabajaba con el papá de ella que era listricito y me acuerdo que la cargaba el padre conmigo y yo no quería hacer nada y bueno esa mañana me invitó a comer fui a comer estuvimos ahí y así empezamos pero bueno yo ya me creo que después fuimos a bailar y ahí ahí me declaré pero ya me tenía que ir yo la dejé a ella y me tenía que presentar en el aeroparque para irme o sea se habían pasado los 16 días claro y bueno después cuando volví también de vuelta pero tuvo una respuesta ahí algo quedó medio así sin definición sin definición después cuando volví sí ya después empezamos a hablar de vuelta a vernos más a salir y bueno hasta a los dos años nos casamos igual yo tenía 20 y ella 18 así que nos conocemos de toda la vida y a los dos años me dijo Pablo después Carla Carla la nena y después Lourdes bueno ya tiene las dos son grandes mi hijo tiene 37 años y bueno mis dos hijas están afuera del país viven en España así que me queda mi hijo el mayor y estoy con mi señora y siempre el mismo barrio nos quedamos ahí ¿hace mucho que se fueron sus hijas? mis hijas una hace 7 años y la otra 3 ¿y tienen nietos? no no ninguno de los 3 ninguno de los 3 ¿y cuando usted se vino que le dieron la baja o antes cuando le dieron el primer ese franco de los 16 días ¿le hicieron alguna recomendación acerca de lo que podía decir o lo que no podía decir? no ¿nada? no 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 en ese sentido sentí que que a otros le dijeron que no comenten nada todo eso pero no nosotros no así como a su familia le llegó esa carta agradeciendo los servicios y destacando su su desempeño ¿sabes si a la familia de los caídos de Fuerza Aérea también le llegó? no, no sé yo eso no lo sé no eso sé que le llegó a todos los 60 que estuvimos pero a los caídos no no, no, no no sé no sé o sea a este compañero García que usted se encontró ahí por la zona del aeropuerto la familia ¿cómo se enteró? no y ellos después bueno se habrán enterado por otros muchachos porque en Quilme hay bastantes veteranos y llegaron a mi casa bueno les comenté yo que yo había hablado con un muchacho no tenían foto nada ellos de ese momento pero coincidía la forma de lo que hablamos de donde vivía donde jugábamos con quien jugaba eso pero después lo demás es como que quedó así medio para nosotros ¿no? para ellos para ellos también pero ellos después como después ya se empezó a abrir los centros veteranos y qué sé yo fueron averiguando más cosas ahí ¿y usted cuándo fue que empezó a hablar sobre lo que había vivido? bueno después yo volví a la base y ahí estuvimos también vivíamos vivíamos de otra manera ya no era como la Colimba teníamos otros tratos es más es como que el que no estuvo en Malvinas de los oficiales nos respetaba mucho ya por haber estado ¿y habían llegado nuevos Colimbas? no ¿el nuevo soldado todavía no? no no o sea que todos los que estaban ahí habían estado en Malvinas algunos más tiempo como ustedes y otros dos días nomás de toda la base éramos 60 la otra base la otra compañía había 200 soldados el otro también 200 pero la única que fue en Malvinas de esa base fue Articiería Antiaérea y los 60 nada más fuimos nosotros que estuvimos casi todo el tiempo la guerra y los otros llegaron el 12 que ya 14 se rindieron así que estuvieron poquitos pero igual ahí en Fuerza Aérea nos trataron muy bien la verdad yo no me puedo quejar los 9 oficiales que tuvimos oficiales de entrada desde que entrara a Colimba hasta que nos fuimos nos trataron siempre bien a pesar de los bailes los carteros sí a pesar de esas cosas que sabíamos que es algo era algo natural ¿no? pero o por ahí por culpa de otro bailábamos pero pero no nos trataron fueron muy compañeros muy hasta ahora mismo después nos empezamos a ver nosotros después nos juntábamos íbamos a Tandil Mar de Plata y hacíamos juntada con los oficiales ¿cuándo fue la primera vez que se encontraron? la primera vez creo que fue en Mar del Plata no con todo pero el que podía ir a Mar del Plata ahí sí en Mar del Plata ¿y en qué año habrá sido? más o menos 82 83 entre el 83 y el 84 ah rápido rápido o lo no un poco más capaz 85 ponele no fue tan rápido porque no había todavía lo que es ahora Facebook celular pero bueno teléfono a las bases uno quería ir a ver a los que estaban en Mar del Plata entonces así sí nos juntábamos y después fueron muchos a Río Gallegos también pero yo no fui no podía ir entonces no ¿no volvieron nunca más a Río Gallegos? no no a Tandil sí fui a Tandil fui fui como dos veces a Tandil fui a la Olimpiada que hacían los veteranos que encontré los oficiales allá también después fui a Tandil al libro que hizo Reyes a la entrega del libro todo ¿al asado que hizo en su casa? no ahí no no después bueno lo que nos dieron el premio acá en el edificio en el capital y bueno eso fue la ceremonia de la comisión de homenaje permanente de homenaje a la gente de la Tandil sí ahí porque cuéntenos cómo fue que lo premian ahí y ahí yo no sabía nada y este me llamó un día el cabo que estaba con nosotros con Rambolino y me dijo mira hay una comisión que da premios y quiere hacer algo para ustedes me dice yo ya estuve le comenté de vos me dice y vení un viernes creo que fue venía al edificio de Cóndor que yo te voy a esperar ahí y tampoco había celular en esa época ahí me fui con mi señora y mi hija y bueno fuimos al Cóndor después nos cruzamos enfrente que está enfrente de la Marina y era un lugar lleno de oficiales oficiales muy muy lindo y nos tocó el lugar donde nos sentábamos y yo de sorpresa también porque cuando me llamaron me dijo te van a llamar pero no sabía qué es lo que me iban a dar y bueno me dieron ese premio que te mostré y el que está en el cuadro el premio y después otro también que me falta encuadrar lo que lo tengo guardado también y bueno para mí fue algo fue la primera vez que recibí algo así porque ahí el cabo reconoce acciones suyas de eficacia disparando sí porque éramos muy muy compinchados en el cabo hasta ahora ahora nos estamos comunicando cosa que mi otro compañero bueno Rosetti falleció mi compañero no no él después que volvimos se empezó a sentir mal todo yo también yo tuve me fui a la fuerza aérea a hacerme atender porque bueno yo empecé con pesadillas miedo de noche cualquier ruido me asaltaba me tocaban y ya estaba entonces me fui a eso me empezó a agarrar bueno casi después que me casé ahí me empezó a agarrar así muchas pesadillas pero feas todo de guerra todo el tiempo es como que entraba en un mundo de la guerra y mi señora se empezó a dar cuenta aparte es como que o la la empujaba o o venía a gachate estaban así y me fui a hacer me presenté me presenté en la fuerza aérea y le comenté lo que tenía y ahí me dieron un psicólogo y psiquiatra que no fue muy bueno porque bueno me empezó a atender un psicólogo después el psiquiatra y el psiquiatra bueno llegaba se sentaba me decía bueno contame se cruzaba el brazo y yo le empezaba a decir los problemas que tenía pero cuando me daba cuenta el tipo estaba dormido no me escuchó y por ese despertar me seguí le digo pero si no me escuchó le digo está durmiendo no 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 yo te escucho me dice está durmiendo y así estuvo bueno hasta que me receraron pastillas que esas fueron pastillas alplast todas esas pastillas que te hacen dormir y eso no fue bueno porque me hacía sentir siempre dormido sueño no fue nada bueno y por cuánto tiempo duró y ahí estuve un par de años y una vez formé a la psicóloga que también no fue bueno tampoco después bueno se fue dando cuenta a mi señor que no era bueno porque no había cambio después empecé a ir al centro veterano de Quilmes y yo iba de una manera y volvía de otra a mi casa y ahí mi familia se empezó a dar cuenta no sé es como que por ahí escuchaba los problemas de los demás se discutían o porque ya empezó a mezclarse lo que éramos soldados con personal de cuadro suboficiales que por ahí muchos a los suboficiales o el personal de cuadro no se quieren ni juntar pero bueno nosotros teníamos la experiencia de que nuestros suboficiales no fueron como los otros ni en Malvinas ni en Río Gallego siempre nos llevamos bien y entonces volví a mi casa mal me decían se me acuerda otra cara otro carácter y bueno después las noches las pesadillas y por mucho tiempo es más un día por ahí mi hijo me venía a despertar y yo muy saltado todo mal a mi hija más chica una vuelta la había agarrado el cuello que me decía ella pará papá no me decía papá me dice pará Carlos que soy yo Lourdes tu hija porque yo me la quería sacar encima ¿qué había pasado? yo me había acostado y ya vinieron a la cama donde estaba yo y del placar teníamos un gato nosotros saltó a la mesita Lui y reventó el velador hizo una explosión yo estaba dormido para mí fue una explosión y lo primero que grité me saqué de encima así y la agarré y ella me decía eso y bueno dije no esto ya ya está y así muchas cosas de la oscuridad de salir mucho ruido bueno para la fiesta las cuestas todas esas cosas como que y tuve un par de años ahí en el edificio de Cóndor después me mandó al hospital central de Forza Aérea en Pompeya y ahí también me tocó también otro psiquiatra psicóloga y también lo mismo no me hizo bien hasta que bueno mi familia mis hijos mi señora me empezó a hablar y yo empecé a entender dejé de ir al centro hasta ahora no voy y fue cambiando pero gracias a Dios a mi familia me hablaban y bueno y se me fue pasando y así todo todo estos 40 años no es que pasó una vez no dejé de ir a los médicos pero siempre me pasa hasta ahora pero menos es más mi señora se da cuenta cuando estoy yo ya entrando en una pesadilla que me despierto estaba muy bueno le afectó también a esas cosas y después este dejé de ir a los psiquiatras psicólogos porque yo había empezado a trabajar todos los veteranos empezaron a trabajar en las escuelas estaba de auxiliar en la cocina y las pastillas que me daba para dormir a la noche me las hacían tomar a la mañana entonces yo llegaba al trabajo dormido no 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 podía hacer nada y bueno comenté eso también y no y ya ahí tanto la psicóloga como el psiquiatra de fuerza aérea ya es como que me empezaron a hablar mal de mi familia como que a lo mejor yo me sentía mal por ellos y ellos no me trataban bien a mí que esto que el otro y bueno me hicieron hacer cuenta le comenté y fue a hablar y no era así al contrario ellas me hicieron el bien y dejé de ir a los psiquiatras psicólogos dejé de tomar la pastilla pero bueno después empezaron de vuelta las pesadillas 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 tuve siempre hasta ahora que con el tiempo yo empecé a tener un dolor acá ¿no? por años un ardor y todo casi un pero nunca le decía nada a nadie siempre estaba así ¿qué te pasa que siempre te toca? le digo siento un dolor y un ardor todo esto pero hace años le digo y bueno me fui a neuróloga y me hicieron me hizo todo el estudio porque esperaba lo peor del tipo me hizo todo el estudio tomografía todo bueno por lo que me explicó es como una venita que nosotros tenemos acá que al estar la ansiedad o el nervio o estar nervioso la altere justo a mí esto me lo hace doler todo acá atrás entonces ahora estoy tomando pastillas para eso para no son para dormir pero te relaja a mí me duerme igual todos los días y bueno tendré que tomar siempre no tomo la otra que me daba el psiquiatra pero estoy tomando esta ¿y ahora puede dormir bien? sí desde que empecé a tomar esa pastilla duermo porque yo la tomo tipo 9 de la noche y ya quedo las 11 ya planchado y a pesar que no son son tranquilizantes para no estar alterado pero bueno igual yo me llaman de golpe siento una explosión más ahora viste las motos las cosas que hacen ruido ando muy alterado pero bueno todo eso fue el ruido de los bombazos el cañón a pesar que uno estaba en un pozo ahí y el cañón estaba a un metro el ruido que dispara el cañón tengo un problema en el oído eso me salió cuando me hice el nexo 40 tengo este oído por las explosiones y bueno uno tiene que convivir con eso y el fallecimiento de su hermanito y de sus papás ¿tuvo algo que ver con que usted haya estado en la guerra? el de mi hermano no pero el de mi mamá yo creo que sí porque ella como que sufrió mucho pero de todo era el más mimado de ella siempre y yo creo que ella sufrió mucho y con los años cuando ella tenía cáncer a los huesos después la agarró pero pasó muchos nervios la pasó re mal la pasó re mal y yo creo que fue eso murió ella y después a los dos meses murió mi viejo mi viejo estaba bien pero bueno ¿del corazón? no le agarró un embolio es como que también cuando yo le iba a ver es como que la extrañaba mucho a mi viejo y lloraba siempre con mi viejo un día le agarró un embolio a los dos meses y así que no mi hermano después murió no 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 tiene nada que ver y bueno esas pérdidas también fueron fuertes claro creo que también llegue a ir a un psicólogo y todo y me dice bueno pasa que vos tenés todo pérdida siempre y pero bueno gracias a Dios a mi señora y a mis hijos salí adelante la puedo llevar no voy más a los centros yo tengo centro veterano de guerra de Quilmes después después me fui a vivir un tiempo a la costa porque quería estar en el mar es como que yo iba estuve casi 10 años viviendo allá y me la pasaba en el mar es como que el recuerdo de Malvinas lo fui ahí en el mar y ahí estuve 10 años hace 4 años va a ser que volví al mismo lugar donde estaba nunca había vendido nada así que la casa la tenía y bueno y ahora estoy con mi señora ¿y por qué volvió? y porque bueno una de mis hijas se fue primero justo dos meses antes de la pandemia que empieza la pandemia se fue la más chica tenía 20 años y bueno la casa de Buenos Aires no la podíamos dejar sola entonces dejamos allá allá más tranquilo o sea que vuelven van seguido sí cada tanto voy más yo que mi señora mi señora no va porque ya extraña mucho a las chicas y va allá y es como que les trae todos los recuerdos entonces se queda pero estamos mucho tiempo acá estamos mucho tiempo ¿y qué es lo que le pasa con el mar? a mí me tranquilizaba me despejaba todo yo creo que bueno hay muchos veteranos viviendo allá creo que todos nos fuimos por lo mismo todos buscamos esa tranquilidad de estar ahí cerca del mar si era bueno a mí me tocó estar cerca del mar en Malvina todos los días vivía al lado del mar y es como que esa imagen me quedó y busqué la vuelta hasta llegar a poder acompañar a mi señora todo y estar allá y así tuve 10 años pero bueno ahora estoy más tranquilo y usted antes de trabajar como auxiliar de escuela ¿cómo fue su reinserción en la vida laboral después de...? y ahí fue jodido porque no tenía bueno ya no tenía trabajo donde iba y decía que era excombatiente no se usaba la palabra veterano no, no no decían no, no no es excombatiente no 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 estamos tomando y así recorré muchos lugares fábrica hasta que un día un hombre del barrio tenía un conocido en obra sanitaria y me dice mirá que en obra sanitaria están tomando gente de creo que excombatiente si querés y te interesa sí y le digo fui así que fui y en ese enteril no sé cómo me llegó también la de Entel que esa época era Entel y me llamaron los dos a la vez así que tuve que elegir Entel me llamaron me fui a retiro me hicieron pruebas subir a los postes y eso todavía estaba y me hicieron subir y eso fue en el 83 y bueno después me llamaron en obra sanitaria y bueno me quedé en obra sanitaria y ahí estuve hasta el 2000 después fue obra sanitaria después pasó a hacer aguas argentinas y ahora es AISA y bueno después estuve sin trabajar y después bueno salió esto de entrar en los colegios y pude entrar también yendo a los actos públicos todo como todo y me tocó y pude entrar así que entré ahí y ahí estuve 12 años y en los dos lugares se encontró con otro veterano sí sí en obra sanitaria había y acá en la escuela también me tocó tenía un compañero que estaba conmigo en la cocina otro veterano y estuve ese año me había jubilado ya hace cinco años y cuando se volvió a reencontrar con el cabo con su compañero de posición al cabo lo vi después de la guerra cuando nos dieron el premio hasta ahora después de ahí no lo vi más siempre nos hablábamos nos decimos nos vamos a encontrar que se yo pero estoy viviendo ahora en Santiago del Estero y bueno compañero cruzo así que estuvimos cruzo después tengo bueno el de Neuquén que estuvo conmigo que cuando fui que me hicieron ese video a él sí lo vi pero a él lo encontré después de treinta y pico de años treinta y cinco años en una marcha acá en Capital estábamos así y dice ché ¿sabés que vinieron los de Neuquén? y me llamaban uno ahí me llamaban y cuando lo vi bueno fue un llanto abrazo de todo ahí fue después de la guerra la primera vez que lo veía treinta y pico de años el de Neuquén es Vázquez Vázquez y bueno hasta que bueno ya empezó todo el contacto y después me citó me dijo mirá a mí me citaron para hacer un video contar cosas querés venir yo lo primero no quería ir porque no me animaba así que bueno fuimos tuvimos tres días ahí en Neuquén en la casa de él y bueno ellos tienen una casita que le dicen que los veteranos juntan mercadería le dan a la gente ahí hicimos el video y ahí conocí su familia todo los hijos y ahora estamos así en contacto siempre siempre y esa marcha donde se reencontraron ¿por qué era? y siempre las marchas son por bueno los reclamos si no es por cosas médicos de PAMI para nosotros sino bueno lo que se está reclamando más es la vuelta por ejemplo del 82 pasaron 10 años y después nos dieron la pensión y esos 10 años quedaron no nos quieren aceptar esos 10 años de descombatientes que nos deben en realidad nos deben el recercimiento así que ahora se está reclamando eso que no es tan grande la marcha ahora pero hubo marchas grandes que se juntó la federación de veteranos que es de todo el país y venían de todas las provincias así que eran un montón y se va al congreso pero bueno en varias tuvimos así mucha represión ahí también tengo una foto mía que salí nos tiraron con el el líquido ese azul que tira la policía pero siempre nosotros fuimos tranquilos ahí nos dimos cuenta la policía como busca en cada marcha de cualquier sea veterano o no busca los problemas lo buscan ellos lo inician ellos y nosotros marchando y de repente nos frenaron en una esquina y nos dejaron pasar y bueno vale goma gases con el camión hidrante que yo quedé todo azul hay una foto que yo salí gritando así es la que tiene usted en su en su en su la remera con las malvinas y también esa la encontré un día en internet no sé quién la hubiera sacado y también anduve recorriendo esa foto estoy todo azul las manos azul y bueno y creo que después de esa marcha no fui más porque es como que ya es como que nos volvíamos no violentos pero ya no nos dejábamos que nos pasen por encima esa marcha en qué año fue más o menos no me acuerdo muy bien pero fueron unas cuantas pero ya no fueron ahora 10 años 10 años después íbamos al monumento que está en retiro ahí también hubo una vuelta una gresca pero fue porque estábamos todos los veteranos cantando el himno frente al monumento y se escuchaban un paso como si fueran que venían marchando brum brum y nos dimos vuelta así y nos empezaron a empujar y no sé eran como 50 estos 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 nos vinieron a empujar mientras estábamos cantando el himno y bueno ahí se armó una porque se imagina todos los veteranos no nos vamos a dejar pasar por encima así que cobraron como loco y eso era un 2 de abril creo que sí que fue que se hacía la se esperaba que sean las 2 vigilias y también no sé por qué pasó eso pero bueno vinieron esta gente que no sé si estaban en contra de la guerra o favor de no sé que después vinieron a pedir disculpas después de una hora vinieron a pedir disculpas que no sabían que éramos veteranos que se yo pero no sé venían diciendo guerra no marcita no sé qué gritaban y nosotros sin saber porque estábamos todas las familias todo San Mundo espiole ahí entonces yo hacía las marchas dejé de ir también por eso ya no quería tener problemas ¿no? ¿y cómo fue la historia de la foto con José? ¿ustedes se acuerdan del momento en que se la sacaron? la foto famosa y esa foto la verdad yo lo vi a Casanceu lo vi al otro que andaba con las cámaras todas esas cosas pero ni me imaginé que no iban a sacar foto veía que sacaban foto o por lo menos como esa máquina que tiene él una máquina algo parecida y veía que enfocaban para algún lado pero bueno no me imaginé y ese día fuimos a buscar una batería nosotros yo por lo menos fui a buscar una batería él también a Fierrocho y ahí se iba a buscar la batería o se iba a buscar una motrola nueva o si llegaba alguna cajita con comida y bueno sonó la alarma y hubo una alerta que por eso salimos mirando así los dos yo con el pucho en la boca y él medio que se ríe también miraba para arriba y vemos a alguien de perfil pero no le dimos bolillas y dijimos a nosotros nos sacaron una foto después empezó a salir fotos de Fierrocho con los soldados de Fierrocho había un montón yo siempre busqué la mía busqué la mía no sé hasta que salió los archivos esos que abrieron mi hijo la encontró y me dice mirá la foto que salió en la tuya que vos dijiste y ahí bueno ahí empezó toda la historia de esa foto a dar vuelta y bueno yo cada vez que la veo ya tengo mis cuadros con la foto y ahí fue cuando me dijeron también que estaba en el museo ahí en Capital en Grande pero fuimos y bueno fui a ver la foto porque el Paul Museo no me gustó no le veo no lo veo muy mal dinero fui a ver mi foto nada más y comenté ahí en la entrada mirá el de la foto soy yo ah bueno no me dieron mucha bolilla y le digo pero ¿se puede hablar con alguien para decir que hay? no me dicen no porque acá no viene nadie casi ni si querés escribir en un libro ahí bueno se escribió en el libro yo era el de la foto dejé mi teléfono si querían hablar o algo pero nunca me llamaron nada no para mí el museo ese no no está bien no lo veo como un museo está por ejemplo el museo que hicieron en el centro de veterinario de la guerra de Quilme hay más cosas los muchachos van charlas las escuelas que van todo acá era como entrás y mirás lo que ves y listo y nadie por más que le diga que yo era el de la foto no no me dieron bolilla así que y así fue todo el tema de los centros que dejé de ir y ahora y usted no sabía que nosotros teníamos su imagen como no 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 ni he enterado de la página el primer mensaje que mandaste vos ahí que me sorprendió y ahí nomás se los mandé a mis hijas a España y nomás se los mandé y mandé a mi hijo y los tres sí andá me dice mi hijo es profesor de historia sí andá me dice andá y así que bueno no coincidió el horario porque el trabajo si no venía conmigo también pero sí me alentaron para venir pero no sabía y dije mira vos bueno como me comentaste que fueron al sur allá y estaba José y yo a él también hace un montón de años que no lo veo y y bueno y por eso acá estoy con el tema de la foto ¿y su hijo por qué estudió historia? y mi hijo estudió historia porque le gusta mucho es un loco de los libros yo quería que entre la fuerza aérea lo había llevado a la IMPA para que entre ahí mecánicos de avión la IMPA lo llevé me acuerdo que fui un domingo lo llevé le mostraron todo no le convenció y agarró bueno estudió estudió y dice que lo sé me gusta la historia y bueno una vez que terminó la primera secundaria todo empezó la UBA acá en Caballito y bueno ahí se recibió después de tantos años de estudio ¿y con su hijo usted ha hablado sobre su experiencia en Marvina? así como lo hablé hoy acá no pero sí sí lo hablé con mi hija por ahí me preguntan cosas pero sí él es más cuando se enteran así en las escuelas que él trabaja que el papá es veterano lo hacen hacer a él escribir algo y decir por el tema de Malvina pero sí sí están enterados todos no es de decir que es hijo de veterano pero bueno se enteran igual y al ser profesor de historia en las escuelas entonces lo hacen hablar a él y todo ¿volvió usted a Malvina? no no todavía no nunca me me gustaría ir sí pero bueno con el tema este de pasaporte y todas esas cosas raras sí cambia algún día o por ahí se me cruza y vamos con mi señora pero hacer todo ese ese trayecto de cosas que hacer todo por Chile no no me convence todavía ¿con los ingleses usted ya tuvo algún contacto? no no los únicos contactos de vista no contactos fueron los kelpers que vi de entrada claro no porque como nosotros nos vinimos el 12 claro no vimos es todo así a los kelpers y el único inglés que vi fue el que cayó del paracaídas cuando cayó el avión por la mira después no y de las películas argentinas que que se hicieron sobre la guerra de Malvinas ¿qué qué opinión tiene? y la primera que salió fue esta de Los chicos de la guerra la vi bueno en ese momento todavía nosotros éramos más joven y todo y a mí me chocó un poco como que no me costó verla me chocó más pero me chocó más en el sentido no de la parte de guerra de la película momento de los ataques de los que gritan eso sí me llegó pero no no es la vi esa y después creo que vi otra más no acuerdo ¿iluminado por el fuego? ah esa esa también pero por eso lo que más me llegó me 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 tocó fue la parte así de ataque y todas esas cosas porque ruido de avión eso sí me 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 llegó además ahora yo vivo saliendo de mi casa porque kilmes ahí los aviones pasan muy bajo ya me mira porque ya me estoy yendo afuera a ver qué avión pasa es más sabe pasar un avión un hércoles una vez por semana va de acá para allá para el sur y yo ya lo siento y ya sé que es el ser salgo a mirarlo hasta que no lo pierdo de vista eso sí me pasa el tema de los aviones todavía lo tengo así en la mente o me suena además lo sé poquito el viernes fue sí el viernes que el tema este lo saqué de ahora pasó un helicóptero pero yo lo sentí de lejos y cae más cerca más cerca y como que me desesperaba para verlo y pasó por arriba de nuestra casa con un reflector así que es como que siempre estoy ahí atento a esos ruidos de aviones y todo eso y después bueno sí obvio tengo susto de bocinazo portazo o alguien me llama sin que yo me dé cuenta también es como que me asusta mi familia no sé cómo llamarte me dicen porque te asustás y bueno es lo que me quedó qué es eso no sé no sé cómo si tuviera que ir de vuelta ¿iría? sí 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 no digo que nunca dije no porque es lo que siempre sentí y lo hablé así con mis otros compañeros y también bueno ahora volveríamos los mismos con lo mismo o si vienen otros pero iría iría porque creo que tenemos una experiencia de haber estado y nos podríamos manejar mejor y ayudar a alguien que no estuvo también por lo menos nos quedó esa experiencia ¿y qué le pasó el año pasado cuando en todos los rincones del país incluso en otros países del mundo la gente cantaba por los pibes de Malvinas que jamás olvidar y eso fue muy fuerte hasta he llorado viendo videos no la verdad que eso movió mucho también eso sí me mató mucho eso es más después de que se ganó fui al obelisco todo y voy a escuchar cantando esas cosas el que se haga cuenta porque yo tenía una remera en Malvinas me abrazaba todo y después bueno también me hizo llorar un video de mi hija en España se fue a festejar allá y después que terminó el partido me decía mirá papi todo esto por vos también qué sé yo entonces eso fue muy muy bueno la verdad que se pasaron con eso y con el gol de Maradona a los ingleses en el 86 ese también la verdad que ese también ahí también lloré me acuerdo estaba en la casa de mi suegro y mi señora y sí ese gol fue fue como no sé algo de la guerra lo tomé para ese lado como no sé si venganza pero fue algo así no sé fue una emoción grande son cosas que a lo mejor uno un veterano lo sentía y lo veía de esa manera ¿no? pero sí eso fue muy bueno también compañero alguna pregunta Juan Carlos a usted le quedó algo importante que no le hayamos preguntado que le gustaría compartir no creo que comenté todo lo que por ahí quedó algo que por ahí no me acuerdo pero no bien bien yo le doy gracias por esto estamos haciendo y y dar la gracia a la fuerza aérea y a los oficiales y oficiales que estuve que nos enseñaron muchas cosas y nos cuidaron nosotros les queremos agradecer especialmente porque nosotros nuestro diseñador acá en la universidad eligió su foto como imagen central de todas las gráficas en las que aparece nuestro proyecto Voces de Malvinas nos gustaba mucho su foto no lo conocíamos ustedes y estamos ahora que lo conocemos especialmente orgullosos de que esté ahí como bueno muchas gracias un soldado representando a todos los demás muy bien sí aparte también yo me siento orgulloso de haber estado en Malvinas y bueno después de todo todo lo que sea bueno para que la gente se entere de lo que pasamos igual siempre digo que cada veterano tiene una historia están los que le ha pasado mucho peor al frente que estuvieron en lucha cuerpo a cuerpo y todo eso y bueno mi parte fue ser un artillero defender el espacio aéreo el aeropuerto y creo que cumplimos muchas gracias Juan Carlos bueno por esto y por lo del 82 bueno gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes a ustedes gracias a ustedes Gracias.